Listo, ¿Qué tal? Pastor, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿Cómo vamos, amigo? ¿Cómo vamos, gente? Muy bien, este, no empezamos con contador, no empezamos con nada, resulta que el día de hoy tenemos un problemita con nuestro gran amigo pastor Pablo, que va a tener, que va a ser nuestro invitado el día de hoy, estábamos verificando, va a necesitar reiniciar, entonces, por eso quisimos empezar, no dejarlos, mientras vamos a estar aquí pastor y yo con ustedes, ¿Cómo estás, amigo pastor? Todo genial, Jorge, todo genial, una semana cansada, seguro para todos, ¿Verdad? Llena de trabajo, pero acá estamos, ¿Verdad? Siempre con deseos de aprender un poquito más. No se desesperen, ahorita regreso a Pablo, nada más necesito reiniciar, pero aquí está, con un súper tema, además una dinámica, muy pocas veces, o creo que nunca hemos tenido una dinámica en los webinars de los sábados, entonces hoy tendremos nuestra primera dinámica, estén súper atentos, va a haber premio, para que estén muy atentos, ya Pablito nos explicará, pero sí quería como decirles, ¿No? Acompáñenos durante todo el webinar, que el día de hoy, como sucede en los eventos, ¿No, pastor? Normalmente cuando estamos en los eventos hay patrocinadores, y al final del evento, siempre nos, nos, con los mismos patrocinadores nos ofrecen algunos regalos, y se hace alguna entrega de los regalos, y es lo que va a pasar el día de hoy, así es que estén atentos, preparen el cajut, es lo único que les puedo decir, preparen el cajut, va a estar interesante. Vayan instalando ya la aplicación desde ya, le dice Jorge. Pastor, ¿Cómo? ¿Cómo viste esta semana en cuestión de noticias? Una muy buena en la semana, salió Windows 11. Sí, y un día antes, ¿Eh? Un día antes, lo sacaron, eso fue genial, ¿Para qué? Por ahí estuve leyendo también que Uno Platform tiene ya soporte para .NET 6, así que eso es bastante bueno, igualmente, para las personas que están trabajando en ello, aprendiendo eso, fue un tema bastante sonado, hubieron dos o tres speakers en el Global Azure Latam, mejor ejemplo, Uno Platform. No lo vi, esa sí no estuve. Yo estoy, estoy más bien enfocado ahorita en Azure Functions y también salió mucha información sobre Azure Functions en la semana, este, ya está súper confirmado que Azure Functions versión 4 ya viene con soporte para .NET 6, y. Sí, genial. Salen el mismo día, a diferencia del año pasado. Salen el mismo día, bárbaro. Sí. Vamos rápido, los saludos, ya está por ahí Pablo preparado, vamos rápido, los saludos. Fernando Zonego, ¿Cómo estás, Fernando? Alonso López Romo, saludos, buen día. Christian Schiffer, buenas, buenas tardes. Para mí es buenos días, ocho de la mañana todavía. Anderson Rajel, hola. Dorian Hidalgo, ¿Cómo van? Pues ya oíste cómo nos va nosotros, platícanos tú cómo te va. Dorian Hidalgo, sí, Windows 11, ya huele a máquina nueva. Fernando Zonego, bien, bien. Jesús Ramón Sánchez dice, saludos. Y Dorian Hidalgo, y en noviembre, Visual Basic 2022 y NET 6. Sí, es precisamente el punto. En noviembre es el release de NET 6 y con ello viene una serie de cosas como el Visual Studio 2020, ahora con soporte para 64 bits. Viene, como les decía, el Azure Functions. Nos quedamos, nos quedamos con ese saborcito que venía Maui, pero lo pospusieron, ya vendrá el año que entra. ¿Qué otra cosa viene en noviembre, Pastor, con el NET 6? Creo que en general es eso, ¿No? En general solamente eso, sí, casi siempre. Sí. Recordarles que vamos a tener la NET Conf en noviembre, ya, ya se terminó el Call for Speaker y ya estamos en la selección de las, de las sesiones, entonces estén muy atentos a la información que se va a ir desplegando en estas semanas que, que se vienen. Sí, sí. Y por último, Kevin Almendares, saludos. Un buen amigo Kevin, saludos. Kevin, un ex compañero de trabajo, muy, muy, muy buen chico. Excelente, pues un saludo a Kevin. Y pues vamos a salud, vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Más que invitado, es un miembro de la casa. Este, Pablo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas, Pablo? Bien, todo bien, por suerte. Acá estamos las 12 y 10, acá en la Argentina, así es un poquito más tarde, Jorge, de tu horario, yo no me tuve que levantar tan temprano. Pero, y espérate, Pablo, que en tres semanas es cambio de horario y empiezo yo todos los días a las siete de la mañana. ¿Una horita antes? Sí. Una hora más temprano todavía. Acá, acá tenemos cambio de horario, ustedes no lo tienen, ¿verdad? Nosotros no, hace muchos, muchos años que no, no estamos teniendo cambio de horario, antes sí teníamos, en la Argentina existía, pero hace, me animo a decir, 15 o 20 años, ese horario de verano para ampliar la cantidad de horas que, para ahorro energético, fundamentalmente. Correcto. Es el fin, ¿no? Este, y acá nos hacen mucho hincapié en que tratemos de usar la electricidad de seis a nueve de la noche, lo menos posible. Es decir, no laves ropa, no laves platos, porque en todas las casas hay lavaplatos, no, sobre todo esas dos cosas son las que más nos piden que no utilicemos en ese horario, y precisamente el horario de verano es lo que trata de hacer, recorrer un poco el horario en el que oscurece para salirse de ese horario. Hay días que oscurece acá hasta las nueve y media de la noche. Entonces ya te imaginarás con los niños, queriéndolos llevar a dormir y todo con luz. Y sigue, sigue todo, sigue todo normal. Sí, sí, sí. Es correcto. Es uno de los temas, es lindo también eso, pero es difícil cuando tenés niños y demás. Es correcto. Pablo, ¿es la tercera vez que nos acompañas en LatinoNet? Es la tercera vez, es verdad, la última vez había sido el 15 de mayo, me acuerdo, porque era mi cumpleaños. Fue tu cumpleaños. Fue tu cumpleaños, exactamente. Estuve yo contigo, ese día fue muy bonito porque estuve afuera en la terraza de mi casa y recuerdo muy bien tu plática sobre ahí. Sí, era acerca de un bot casualmente enseñó cómo realizar un bot en Azure con partes. Sin conocimientos de código. Exactamente. Y también fuiste de los primeros que estuvo, siempre has estado apoyando a Lautaro en este esfuerzo de LatinoNet. Por supuesto, estamos con ConoSur, eres dirigente o eres de los principales promotores de ConoSur. Platícanos sobre ConoSur, Pablo. Bueno, a ver, creo que muchos de los que están online ya lo conocen, pero ConoSur es una iniciativa que fundamentalmente lo que busca es conectar a personas con tecnología y de alguna manera democratizar educación a través de iniciativas completamente gratuitas, diplomados, programas, eventos y una determinada batería de actividades que es súper, súper interesante y por supuesto damos lugar a comunidades como LatinoNet online para que puedan realizar transmisiones, realizar este tipo de charlas que independientemente de que hoy esté yo, realmente están muy buenas, le dan una continuidad importante. Este es el webinar número 70, 69 o más. El que traen las cuentas es... El que traen las cuentas es... El que traen las cuentas es... Pero ahorita lo consigo. Sí, la cuestión es que hace un montón de tiempo que vienen en forma continuada, así que realmente felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. El webinar número 69. 69, bueno, bonito número. 69, me acordaba, creo que era 69, pero... Pero sí, realmente felicitaciones porque la continuidad en todas las iniciativas de comunidad, una de las cosas más difíciles quizás de lograr es la continuidad y realmente ustedes lo hacen, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Cono Sur por auspiciar a LatinoNet. Pablito, vas a querer hablar... ConoNet realiza diplomados. Vas a querer hablar de Yo Quiero Programar ahorita o prefieres hablarlo al final? Vamos, vamos para el final. Vamos para el final, así después los invitamos y les hacemos una recorrida por cuáles son los diplomados y los programas que tenemos desde Cono Sur y puntualmente uno flamante que sale exactamente en un mes. Arrancamos con Yo Quiero Programar, pero si les parece, si están de acuerdo, lo dejamos para lo último, así contamos varias novedades, entre ellas la de Yo Quiero Programar. Excelente. Son excelentes. Algo más que quieras agregar, Pastor, sino para darle espacio a Pablito para su presentación. Recuerden, va a haber una dinámica al final, ya nos ha platicado Pablito, para que estén atentos a lo que Pablo va a estarnos platicando el día de hoy. No, 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 yo digo que ya adelante, ya es hora de escuchar a nuestro Rockstar, así que adelante, Pablo. Bueno, impresionante. A ver, acá voy a empezar a compartir, por favor. La pantalla. Deberían de, no, deberían de estar viendo mal, un segundito. Vamos a guardar. A ver si ahora se ve bien. Ahora, ¿se ve bien? Se ve bien. Se ve genial. Pablo, entonces te dejamos en escenario, estamos por acá atrás. Bien, espectacular, espectacular. Bueno, primero, gracias a todos por, realmente por estar ahí del otro lado. La charla de hoy, vamos a estar aproximadamente entre una horita y una horita y cuarto, probablemente. Es una charla que está dedicada a todo el mundo de contenerización, todo el mundo de contenedores, específicamente. A ver, primero y principal, ahí estamos. Me presento, Pablo Ariel de Loreto es mi nombre. Hace nueve años que trabajo en Algeiva Dev, puntualmente en Algeiva y los últimos años en la división de Algeiva Dev, que es una unidad de negocios que creamos desde cero como parte de Algeiva, que se dedica a la arquitectura y el desarrollo de soluciones de software. Mi rol allí es el de CTO. También soy el fundador de Conosur Tech, entre algunas otras iniciativas que llevo adelante con comunidad, ¿sí? Fundamentalmente con comunidad. Pueden visitar la web de Conosur en conosur.tech, ¿sí? La pueden visitar. Después, igualmente, vamos a estar repasando cuáles son los diplomados que tenemos y cuáles son otro tipo de actividades que tenemos que son súper, súper divertidas. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, vamos a trabajar sobre contenedores. Vamos a revisar algunos conceptos de contenedores, algunos conceptos de Docker y cómo trabajarlos en Azure, en diferentes tipos de métodos de entrega. Cuando hablamos de métodos de entrega, nos referimos al principio 5, 3, 2 de nube, 5 características, 3 métodos de entrega y 2 modelos de implementación. Los métodos de entrega son IaaS, PaaS y SaaS. De esos métodos de entrega vamos a trabajar hoy con IaaS y con PaaS, ¿sí? Es decir, con infraestructura como servicio y como plataforma como servicio. Y puntualmente, más allá de la introducción teórica, vamos a tener 3 experiencias. Contenedores en máquinas virtuales, trabajo con Azure Container Instance y trabajo con Azure App Service, Azure Container Instance. Pero puntualmente, imágenes específicamente. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Parte de lo que vamos a estar viendo hoy en esta charla, van a tener la posibilidad, las primeras 10 personas que terminen como ganadoras de un juego que vamos a hacer al cierre, un juego interactivo, van a tener la posibilidad de acceder a un curso de Microsoft y de aprender IT específicamente. En donde van a poder hacer muchas más experiencias de las que hoy les vamos a estar mostrando sobre contenedores y si aprueban todos los contenidos, van a tener acceso a un certificado de Microsoft y de aprender IT. Ya les voy a ir contando que es una iniciativa para, también, para experiencias y educación tecnológica. recapitularizando, primero hacemos introducción teórica, luego vamos a hacer 3 experiencias en vivo que son parte de un curso al que van a poder acceder las primeras 10 personas que hayan prestado atención y que respondan lo más rápido posible y bien y de la mejor manera posible unas preguntitas que vamos a estar haciendo en un modelo de juego con Cajut al cierre de la sesión de hoy. dudas, preguntas, son bienvenidas, por supuesto las pueden dejar sin ningún problema en el chat, si van chateando. Tanto Jorge como Pastor que están del otro lado. Acá ando, Pablito. ¿Cómo? Y sírvete, acá ando, y sírvete interrumpo. ¿Será que dejamos de transmitir video porque volvimos a tener problemas y la gente lo está anotando? A ver, ¿qué es lo que no se ve? Dicen que te estás congelando tú, tu imagen. Entonces lo que podemos hacer es que dejamos solamente audio y dejamos tu escritorio en pantalla completa. A ver, esperen, esperen, esperen. Les pido un segundito, solamente un segundito. A ver si podemos mejorar eso para que la experiencia sea un poquito mejor. Ya habíamos, y eso que reiniciamos, ¿eh? Un segundito. Es correcto. Ya ahora te oyes mejor, pero sí, de repente es lo que pasa. Mientras eso sucede, dice Arturo Castro, uy, Juegos con Premios. Dice que se siente en serie coreana. ¿A mí me están volviendo a ver? Sí, te estamos viendo. Bien, ¿se ve la imagen de escritorio? Vemos a Azure Contenedores 101. Espectacular. Ahí me moví de conexión a internet. Probablemente. Con este mundo pandémico, tenemos dos conexiones a internet. Si falla un proveedor, tenemos el otro, así que estamos preparados. Vamos a ver si mejora un poquito. Bueno, les decía, por si no se vio, no se escuchó bien, los objetivos de la sesión de hoy es repasar en forma teórica sobre contenedores y Docker y realizar tres experiencias. Contenedores en máquinas virtuales y vamos a trabajar sobre servicios PAS de Azure, ¿sí? Específicamente. Excelente, Rubén, que ahí me comenta que mejoró. Y como les comentaba, estas experiencias que vamos a hacer en vivo corresponden a un curso, un curso de Microsoft y de Aprender IT, que es el C101A, que es Azure Contenedores 101, que ustedes, del otro lado, las primeras 10 personas que compitiendo a través de un juego con preguntas que vamos a hacer, van a ser 5 preguntas de temas que vamos a estar hablando hoy, las primeras 5 personas que terminen con mejor puntaje van a acceder a un voucher free para hacer este curso. Van a tener 3 meses para completar este curso. Bien. Vamos a empezar a trabajar sobre contenedores. Vamos a hacer una introducción teórica, ¿sí? Específicamente sobre contenedores. ¿Qué es esto de contenedores? ¿Qué significa? Y demás cuestiones. Para nivelar y para tener un nivel de conocimiento acorde, ¿sí? En este sentido. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de un mundo de contenedores, en el mundo de software al menos, nos referimos a ciertos entornos. Y estos entornos, de alguna manera, brindan a nuestras aplicaciones los archivos necesarios para funcionar, las variables necesarias para funcionar y bibliotecas que necesiten para ejecutarse, ¿sí? De esta manera, con contenedores, ya vamos a ver, al tener todo esto, archivos, variables y bibliotecas en un contenedor, justamente, de alguna manera se maximiza la posibilidad de que las aplicaciones sean portables, ¿sí? Una aplicación contenerizada, ¿sí? Como es que se suele decir, está contenerizada mi aplicación. Es una aplicación portable que virtualmente se podría llevar a cualquier lugar, a cualquier nube, siempre y cuando respetemos, si hay algunos patrones, fundamentalmente, de sistemas operativos. Y lo que tenemos que decir es que los contenedores son una forma de virtualización. Y es una forma de virtualización del sistema operativo, a diferencia de las máquinas virtuales, que es una forma de virtualización de hardware, no de sistema operativo. Si bien hablamos de sistemas operativos virtuales, pero las máquinas virtuales, en máquinas virtuales yo virtualizo hardware, en contenedores virtualizo el sistema operativo para hacer creer a las aplicaciones que se están ejecutando dentro que están solitas. Van a pensar que están solas las aplicaciones en un sistema operativo, de hecho, van a tener un acceso a un disco del sistema operativo creyendo que están solos, ¿sí? Las aplicaciones están solas, pero tienen ciertas características de protección, es decir, que estas aplicaciones que están contenerizadas no van a poder hacer modificaciones en el core del sistema operativo, no van a poder hacer modificaciones de configuraciones y van a existir algunas dependencias con ese sistema operativo. Esto es súper importante de tenerlo en cuenta, de hecho, en pantalla nosotros estamos viendo aquí, por un lado, máquinas virtuales, donde tenemos un hardware físico, un sistema operativo que llamamos host, un hipervisor, ¿sí? Que es el motor de la virtualización de hardware, y luego aquí tenemos para cada máquina virtual un hardware virtual, un sistema operativo invitado y las aplicaciones que podemos montar dentro. En un contenedor tenemos también hardware físico, podemos tener un sistema operativo virtualizado, aquí no se representa, pero podríamos tener un sistema operativo virtualizado, es decir, hardware físico, un motor de virtualización, el sistema operativo virtualizado y dentro el sistema operativo host y el motor de contenedorización. Este motor de contenedorización es propio del sistema operativo. Y sobre ese motor de contenedor podemos tener estos bloques, estos contenedores, en donde están contenidos los archivos, variables, dependencias, todo lo que necesitan mis aplicaciones para ejecutarse. En relación a los contenedores tenemos que remarcar, por un lado, que cada contenedor se ejecuta sobre un sistema operativo host. En máquinas virtuales podemos tener un sistema operativo host que sea Windows, pero podemos tener una máquina virtual Linux. En contenedores no. En contenedores el contenedor se tiene que ejecutar y tiene que estar, de alguna manera, buildeado para el sistema operativo host. Nosotros no podemos tener un contenedor que fue generado para Linux en un sistema operativo host Windows. No se puede. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, en Windows tener un subsistema de Linux o una máquina virtual Linux y sobre ese sistema operativo o ese subsistema poder tener imágenes montadas que finalmente son los contenedores. Pero es importante tener en cuenta que hay una dependencia entre el sistema operativo y el contenedor. Porque en realidad el contenedor reutiliza cosas que ya están presentes en el sistema operativo. Cada contenedor, por ese mismo motivo, comparte el núcleo del sistema operativo host. Y, por lo general, archivos binarios y bibliotecas. Hay que tener cuidado con este término porque no es el mismo funcionamiento que tienen los contenedores en Windows que en Linux. En Linux realmente se comparten los binarios y la mayoría de las bibliotecas. En Windows hay un funcionamiento distinto, ¿sí? Por la arquitectura del sistema operativo. Dado que existen modos de ejecución del kernel, específicamente, kernel de núcleo y kernel de concepto como usuario. Por lo cual, las imágenes de contenedores de Windows tienen algunos agregados en la imagen que es el sistema operativo host. Porque por arquitectura del sistema operativo no se pueden reutilizar al 100% todos los componentes. Entonces, por eso también pesan más las imágenes de Windows, cuando hablamos de contenedores, cuando hablamos de Docker, que en Linux. Por otro lado, el inicio de un contenedor es mucho más rápido que un sistema operativo virtualizado, que una máquina virtual. ¿Por qué? Porque no tiene que arrancar todo el sistema operativo. El sistema operativo ya está inicializado y lo único que hace es arrancar el delta de los contenedores o de las imágenes que van a ser contenedores después. Ya comentamos que los contenedores son dependientes del sistema operativo. Esto es muy, muy importante a tenerlo en cuenta. Y, fundamentalmente, que nos brinda un entorno portable para nuestras aplicaciones. Dentro del contenedor están todos los ejecutables que hacen posible que nuestra aplicación funcione. El código binario o el código transpirado, bibliotecas, archivos de configuraciones necesarias. Y los contenedores me brindan las variables necesarias para que las aplicaciones funcionen. Como recordatorio, es importante mencionar que una imagen de contenedor, que es un concepto distinto, que el contenedor en sí mismo es inmutable, una imagen es lo que se genera y lo que me permite después convertir esta imagen en un contenedor. El contenedor se llama contenedor cuando está ejecutándose en memoria. Mientras no se esté ejecutando en memoria, es una imagen. Yo puedo tomar como base una imagen para desplegar N cantidad de contenedores. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta en los conceptos. Cuando estemos trabajando ahora con las experiencias, es importante tenerlo en cuenta como concepto. Pero más allá de hablar de contenedores, 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 en el mercado hoy cada vez está más presente, Docker. Y justamente, ¿no? Docker es una manera de gestionar, de administrar los contenedores. Hasta recién estuvimos trabajando con los conceptos básicos de contenedores. Ahora, hay que entender que Docker está íntimamente ligado con el mundo de contenedorización, por supuesto, pero es una plataforma y es una de las plataformas más conocidas para crear contenedores y puntualmente para gestionar el ciclo de vida de un contenedor. Docker es muy, 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 pero muy conocido en el mercado. Docker no nos permite virtualizar, no es la manera de virtualizar el sistema operativo, sino que Docker utiliza las funcionalidades de virtualización a nivel sistema operativo que brinda el sistema operativo host y, de alguna manera, nos permite gestionar, gestionar estos contenedores, gestionar la entrega del software, gestionar que esté funcionando un contenedor que deje de estar funcionando, que deje de estar funcionando, estopearlo y demás cuestiones. Pero la virtualización del sistema operativo es una responsabilidad del propio sistema operativo, de Linux o de Windows. Y Docker finalmente nos brinda un set de herramientas, un set de productos que finalmente nos permite gestionar contenedores. ¿Para qué? Para desarrollarlos, distribuirlos, ejecutarlos y demás cuestiones. Y así como antes comentábamos que existen imágenes de contenedor, en el mundo Docker existen imágenes de Docker que básicamente son lo mismo, aunque las imágenes de Docker tienen ciertas características. Docker está disponible en múltiples sistemas operativos, en versiones de escritorio y de servidor. Hay que tener en cuenta que las versiones de escritorio de Docker son compatibles con Linux, con Windows, con Mac OS, pero Docker en sí mismo para entornos empresariales es pago, no es gratuito. Es importante esto remarcarlo porque muchas veces se confunde y se dice, bueno, total Docker es gratuito. No, Docker para el mundo empresarial no es gratuito. Y Docker en entornos de servidor también incluye variantes para Linux, para Windows Server, a partir de la versión 2016 y versiones posteriores y muchas nubes, entre ellas la nube de Azure, que es de la que vamos a estar hablando hoy justamente. Son compatibles con todo el mundo Docker. Docker. Lo que están viendo aquí de alguna manera es el motor de Docker, ¿no? Que tiene diversos componentes. Por un lado tenemos al cliente de Docker que se puede ejecutar en cualquier equipo y que de alguna manera nos permite conectarnos a través de APIs de conexión con un servidor, ¿sí? Y fundamentalmente tenemos el servidor de Docker, una API de administración, el cliente que se conecta a través de la API al servidor de Docker. El servidor de Docker nos permite gestionar imágenes y de alguna manera gestionar contenedores cuando esas imágenes son presentadas al sistema operativo como contenedor y están en memoria. Y así como hablábamos de imágenes y la gran ventaja de los contenedores y de las imágenes de Docker que nos permiten tener empaquetado nuestra aplicación, todas sus dependencias, todos sus archivos, esta imagen o estas imágenes de Docker, ¿sí? Contienen software dentro, ¿sí? Ahora bien, este software no está limitado solamente al software que se codificó o se generó para poder ejecutarse. Puede tener mucho más software, ¿sí? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, ya de por si una imagen de Docker que tenga un sistema de archivos de arranque, por ejemplo, vamos a imaginar Windows, el modo kernel de usuario, ya eso es un software. Pero también puede tener servidores como, por ejemplo, Nginx, o servidores proxy reverso, aplicaciones, librerías, dependencias, y sobre eso puede estar nuestra aplicación, los archivos de nuestra aplicación. Todas las imágenes de Docker son inmutables. Si yo tengo que cambiar algo de una imagen de Docker, la tengo que poner a un costado, destruirla y volver a generar otra imagen. No puedo cambiar algo. No obstante, es importante mencionar que la imagen de Docker está compuesta por capas, de alguna manera. Como se ve en pantalla, es una pila. Se van apilando, ¿sí? Capas. Y cada una de las capas contiene cierto conjunto de archivos que, en la medida que se van superponiendo, representan lo que finalmente nosotros vemos como una imagen de contenedor, ¿sí? Esto es gracias a un sistema de archivos, ¿sí? Que nos permite, que se llama UnionFS. Y, básicamente, este sistema de archivos nos permite ir apilando directorios, ir apilando archivos que se conocen como ramas en el mundo de la dockerización, ¿sí? Para nuestra vista, para la vista de los administradores o los desarrolladores, cuando a través de un docker file, que ya vamos a ver también que generamos una imagen de contenedor, nosotros lo vemos como un archivo combinado, pero realmente dentro tiene capas. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener la necesidad de compilar una aplicación web, como lo que vamos a hacer en la demo. Por ejemplo, primero podemos montar una distribución de Ubuntu como imagen base. Por arriba, archivos de arranque. Por arriba, podemos poner Nginx, que es necesaria para que nuestra aplicación funcione. Y sobre eso podemos montar nuestra aplicación web compilada, ¿sí? Finalmente, en la medida que vamos generando cada una de las imágenes, se va generando una imagen que se toma como la imagen primaria de la próxima que se va a generar con la próxima capa. Entonces, nosotros vamos a ver en Windows Server, ahora cuando hagamos la primera experiencia, que nosotros vamos viendo que cuando nosotros hacemos un build con un docker file, hay un montón de imágenes que se van generando y se van destruyendo. Esto es porque primero se monta la imagen del sistema operativo base. Luego, sobre esa se monta el servidor Nginx y se destruye la anterior. Sobre esa se monta nuestra aplicación y se destruye la anterior. Finalmente, cuando está lista la imagen, nosotros vemos una sola imagen, pero que fue resultado de múltiples capas que se fueron apilando a través de la generación de múltiples imágenes. Y recién hablábamos de docker file. Y justamente docker file es un archivo de texto que contiene ciertas instrucciones que docker utiliza para poder compilar y generar y ejecutar una imagen de docker. En pantalla tienen un ejemplo, por ejemplo, de ocho pasos. En el paso uno, se puede especificar el sistema operativo. En este caso, Ubuntu 18.04. En el paso dos, se actualizan paquetes del sistema operativo y se instala software adicional. Entre ellas, por ejemplo, el SDK. En este caso, el SDK de .NET 3. En el paso tres, se configura un proxy reverso como Nginx. En el paso cuatro, se configura el environment, el ambiente de Nginx. En el paso cinco, se define un directorio de trabajo para poder justamente montar nuestros archivos de la aplicación que estamos queriendo ejecutar, probablemente, o contenerizar. En el paso siete, se configuran algunos aspectos de mapeo de red, dado que el contenedor se puede exponer con un puerto, pero en forma interna. Yo lo consumo por otro puerto. Y en el paso ocho, le digo cuál es el entry point, que esto significa, bueno, ¿qué tengo que ejecutar para que la aplicación esté viva? En este caso, el comando .NET y la DLL buildeada, que es website.dll, en este caso. Cada uno de estos ocho pasos genera una imagen. En realidad, se van a generar siete imágenes intermedias. Y la octava va a ser la imagen resultante que nosotros vamos a ver o vamos a tener. Todo esto es lo que sucede cuando estamos trabajando con contenedores. Ahora bien, acá vamos a ver el lado B. Para un desarrollador de software, salvo por el Dockerfile, prácticamente, si respeta los patrones que se conocen como patrones clonative, la aplicación va a poder prepararse para ejecutar en un servidor web como lo conocemos normalmente, por ejemplo, un IIS, un Apache. La aplicación va a poder ejecutar siempre y cuando se respeten los patrones clonative en un pass, que puede ser de Azure, que puede ser de Amazon, que puede ser de Google. Y también nuestra aplicación que estamos desarrollando siempre y cuando respetemos los patrones clonative, puede estar preparada para ejecutarse contenedorizada. Los patrones clonative son un montón y todo depende del autor que diga estos son los patrones clonative, pero fundamentalmente tratan de no escribir en el directorio en donde estamos alojando la aplicación. Normalmente hablan, por ejemplo, sobre que no utilicemos la memoria de la instancia local en donde estamos alojando la aplicación para guardar cierto tipo de variables, como por ejemplo variables de sesión y demás cuestiones. Hay un conjunto de patrones, que son los que se conocen como clonative, que nos permiten tener aplicaciones que se ejecuten en cualquier lado. Y si a eso lo sumamos o lo agregamos a contenedorización, prácticamente nuestra aplicación no tiene barreras, la podemos ejecutar virtualmente en cualquier nube muy, muy rápidamente porque la contenedorización nos permite también que las variables de nuestra aplicación estén consumibles y a disposición en cualquier ambiente, siempre y cuando respetemos el sistema operativo base. Bien, hasta aquí la primera parte. La primera parte tiene que ver con esta intro, para que todos hablemos el mismo idioma. Recuerden, las preguntas que vamos a hacer son sobre los temas que estamos viendo. Las primeras 10 personas que respondan lo mejor posible, el juego que vamos a hacer al terminar estas experiencias que vamos a ir mostrando con contenedores, van a acceder al curso completo. El curso completo tiene todo este material teórico completamente potenciado. Y además tiene la posibilidad de hacer experiencias mucho más completas. Las primeras 10 personas, hay 43 personas conectadas en este momento, de las cuales 10 van a tener la posibilidad de acceder a este curso. Bien, gracias Santi. Te agradezco mucho por el comentario. Recién entras y ya te saludamos. Mirá, mirá que bueno. Bien. Vamos a comenzar con la primera experiencia. Vamos a hacer tres experiencias. Vamos a hacer lo posible porque esas experiencias las hagamos lo más rápido posible. Así no nos pasamos de horas. La idea es que estemos los próximos 50 minutos aproximadamente con las experiencias. Vamos a trabajar sobre nube. Vamos a trabajar sobre Azure y vamos a trabajar usando contenedores, usando los conceptos que antes comentamos. De desarrollo no entiendo absolutamente nada. Nada, no. Lo único que yo voy a estar haciendo con desarrollo de software es tomar un software que ya está construido. No nos vamos a meter en detalles de construcción de software. Primero, porque no soy un especialista de construcción de software. Sé lo justo y necesario para poder trabajar o haber podido desarrollar en otras épocas. Pero hoy en día y en colaboración con un software que aprovechamos a saludar que hizo Lautaro Carro, porque lo que vamos a estar viendo lo estuvimos construyendo con Lautcha, vamos a estar trabajando de diferentes maneras con contenedores. En máquinas virtuales, con un registro de contenedores que ya vamos a explicar qué es por si alguien no lo sabe. Y también vamos a estar trabajando en plataforma como servicio. Vamos a ver diferentes maneras de alojar nuestros contenedores. En esta primera experiencia vamos a trabajar con una máquina virtual que es un tanto especial en Azure, que es un Windows Server con contenedores. Ya viene preparada así la imagen. Vamos a trabajar con Docker. Vamos a trabajar con un repositorio de GitHub. Vamos a hacer un build de nuestra aplicación utilizando Docker. Y ya vamos a descubrir que en nuestra máquina virtual no tenemos ni siquiera instalado .NET, que es una de las grandes ventajas que tenemos que trabajar con Docker. Todo el build se va a realizar gracias a nuestro Dockerfile. Se va a estar ejecutando dentro de contenedores. Yo en la máquina virtual la tengo pelada. Ahora la vamos a estar viendo. Vamos para aquí. Fíjense que lo último que tengo instalado aquí es Git. Esto es una máquina virtual. Quizás, 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 vamos a poner en pantalla completa esto. Vamos a achicar el Remote Desktop Manager. Así aprovechamos la pantalla lo más completa posible. Y esperen que vamos a habilitar. Como cambié de proveedor de servicio, no tengo, ahí está, ahí estoy habilitando. No tenía habilitada la IP pública para acceder a esta máquina virtual. Bien, esta máquina virtual que están viendo aquí es un Windows Server 2019, ¿sí? Pero es un Windows Server 2019 un tanto especial. Esto está montado en Azure. ¿Por qué llamamos que esto es especial? Bien, se los voy a mostrar. Yo aquí estoy en mi suscripción de Microsoft Azure. Voy a hacer la creación de un recurso. No lo voy a completar por temas de tiempo. Pero fíjense que yo, cuando hago un clic en crear un Windows Server 2019 Data Center, Finalmente, cuando se me despliega el asistente de creación de una máquina virtual, yo aquí tengo la posibilidad de elegir una imagen. La imagen que seleccioné, en este caso, es Windows Server 2019 Data Center with Containers, que es generación 1. Esta máquina es una imagen de máquina virtual que dentro tiene habilitado todo lo necesario para trabajar con contenedores. Y específicamente tiene todo lo necesario para trabajar con dockerización, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando estamos trabajando con una máquina virtual que no sea esta imagen, nosotros por detrás tendríamos que instalar docker. Sí o sí tendríamos que instalar docker. De hecho, vamos a abrir PowerShell. Vamos a esperar que se ejecute. Por ejemplo, si yo hago en este momento en la máquina virtual un get package menos name docker, no se encuentra, porque no está instalado docker desktop y el motor de docker completo, sino que está instalado lo necesario de docker para poder hacer todo lo que sea posible dentro de la máquina virtual, todos los comandos que vamos a estar ejecutando salgan sin ningún tipo de problema, ¿sí? Vamos a avanzar. Esperen que aquí voy a ir avanzando en este caso. Esperen que vamos a chequear algunas cositas PowerShell. Vamos a abrir. Segundito. Ahí está. Fíjense lo siguiente. Esperen que voy a agrandar. A ver si lo puedo agrandar. Sí. Sí. En el tab de font. Sí, sí, sí. Igualmente, primero agarro el buffer porque si no la ventana se va a agrandar la fuente y las columnas se me van a empezar a saltear de línea. Por eso es una... Siempre les recomiendo ampliar el buffer de la ventana. Así luego cuando ejecutan los comandos, ahí está, espectacular. No tenemos problema. Bien. A ver. Docker como motor, como management de contenedores y de imagen de contenedor, nos permite gestionar el ciclo de vida de los contenedores. Es decir, listar contenedores, por ejemplo, los contenedores que en este caso tengo en este momento en el sistema operativo, los podría listar. Yo no tengo ninguno. Podría crear contenedores, podría ponerlos en ejecución, los podría poner en pausa, los podría detener y los podría eliminar. Por ejemplo, en este caso, el comando docker espacio ps espacio menos a me permite de alguna manera ver todos los contenedores que tengan cualquier tipo de estado, que estén detenidos, que estén en ejecución, sean los que fuesen. Si yo en vez de el menos a le pongo docker ps, en este caso me va a dar el mismo resultado porque no tengo ningún tipo de contenedor ejecutándose en este momento en el sistema operativo. Otro de los comandos que puedo ejecutar es docker images. Cuando yo hago docker images voy a poder listar las imágenes que no son contenedores todavía. Recuerden que una imagen es el empaquetamiento. El contenedor es cuando está funcionando en memoria. En este caso, en mi sistema operativo que está peladito, yo tengo tres imágenes disponibles. Todas imágenes que están en un repositorio de un container registry de Microsoft, que es una imagen de Windows, una imagen server core y una imagen nano server de Windows server. Dos de ellas están tagliadas con la versión 1809 y una de ellas está tagliada con la versión LTSC Long Term Services 2019. Long Term Services Channel 2019. Nosotros podríamos, sobre alguna de estas imágenes, poner a ejecutar un contenedor. Es decir, iniciar un contenedor tomando una imagen. Nosotros acá, para poder hacer esto, lo que deberíamos hacer es especificar una imagen que queremos ejecutar mediante su nombre o su identificador. Entonces, lo que hacemos de esta manera es, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ejecutar Docker Run. Podríamos hacer uso del nombre completo del repositorio, punto microsoft.com, barra Windows. Este es el nombre con el que puedo hacer llamar a la imagen. Y luego le indico el tag. Siempre le tengo que indicar el tag. Por ejemplo, podría utilizar de la imagen de Windows, el tag 1809, que es la etiqueta 1809. Y fíjense lo que va a pasar en este momento. Recuerden que yo estoy en PowerShell, tengo esta ventana con los commandlets que estoy utilizando. Y cuando hago un Docker Run de esta imagen de Windows con la versión 1809, me va a saltar el prompt en C dos puntos. Esto es porque, de alguna manera, lo que sucede nos ofrece trabajar en el disco C del contenedor. Fíjense, me muestra el prompt del disco C. Y luego, lo que termina pasando es que este contenedor finaliza, vuelve a la consola de Windows PowerShell. Porque, en realidad, la ejecución que estoy haciendo del contenedor es una ejecución interactiva. Trata de entrar al contenedor. Lo primero que me muestra es el prompt del disco C. Está ejecutando una imagen base de Windows. Y una vez que eso finalizó, el control vuelve, en este caso, al PowerShell del host, del sistema operativo host. Noten que si yo, listo, primero, si listo los contenedores en ejecución, no tengo ninguno. Pero si listo todos, ahora sí tengo un contenedor. Pero este contenedor ya no se está ejecutando. De hecho, finalizó con un código cero hace 49 segundos. ¿Por qué pasó esto? Por esto que les comenté antes. Esta es una imagen del sistema operativo. Se terminó. No hay mucho más para hacer. Yo podría ejecutar el contenedor de otra manera. Lo que podría hacer es identificar. Por ejemplo, podría hacer un Docker Run de una manera interactiva con un menos IT. Esto hace que el contenedor se ejecute y despliegue una ventana interactiva para ingresar. O podría, de alguna manera, hacer un Docker Run con el atributo, con el flag menos D. Que básicamente, esto significa detach. Ejecuto el contenedor y dejo que se despegue para que se siga ejecutando en segundo plano. Bueno, si yo, por ejemplo, ejecuto, desatachándolo a un segundo contenedor de la misma imagen, por ejemplo, mcr.microsoft.com barra Windows 1809, vuelvo a hacer un Docker Run, me indica cuál es el identificador único de ese contenedor que me genera. Lo por detrás, vamos a ver que ahora tengo dos contenedores cuyos nombres, yo no los elegí, pone nombres aleatorios Docker para poder identificar y para poder gestionar el contenedor. Pero fíjense lo siguiente, ¿no? La primera vez que ejecuté el comando, el contenedor que desataché se sigue ejecutando, estaba ejecutándose hace 7 segundos. Y luego finalizó nuevamente, ¿por qué? Porque eso es un sistema operativo base, no hace nada, no tiene absolutamente nada esto. Después tengo otro tipo de comandos. Tengo comandos específicamente que me permiten detener, eliminar un contenedor, porque acá yo los contenedores ya los tengo aquí, pero de alguna manera yo los podría eliminar. Eliminación se hace con Docker RM y el nombre del contenedor, que yo lo que puedo hacer es identificar, específicamente, ahí estamos, puedo estar eliminando un contenedor específico. Yo, por ejemplo, acá eliminé el primero. Pero si yo vuelvo a hacer un listado de cuáles son los contenedores que tengo, me quedó uno solo. Eliminé el último creado y me quedó el primero creado. Así de fácil es trabajar con Docker en un sistema operativo Windows. Pero más allá de dar de alta sistemas operativos pelados, la gracia de todo esto es que nosotros podamos empezar a trabajar con aplicaciones, que podamos ejecutar una web app en una máquina virtual utilizando contenedores. ¿Por qué? Volvemos a los orígenes. Si yo ejecuto una aplicación contenedorizada, de alguna manera los desarrolladores ya no se tienen que preocupar por todo el set and settings que tiene la aplicación, sino que, en este sentido, por lo único que se tienen que preocupar es por desarrollarla y por buildear la imagen. Una vez que buildee la imagen, esa imagen va a poder ejecutar en cualquier entorno, dado que la imagen es inmutable y dado que está paquetizado en la imagen todas las dependencias de mi aplicación, no es que voy a un servidor y tengo que instalar el Nginx para que ande, tengo que instalar, ya está todo en la imagen. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a demostrar que en el sistema operativo yo no tengo nada instalado, solo git. No tengo .NET, no tengo el SDK de .NET, no tengo absolutamente nada instalado en este sistema operativo Windows Server 2019. Lo único que tengo, desde los roles, de alguna manera, di de alta o dimos de alta la capacidad de Windows Containers. Si nosotros venimos aquí, tenemos a Hyper-V instalado con la capacidad de ejecutar contenedores y tenemos el motor mínimo de Docker aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es clonarnos una app. Tiene un repositorio de git. Es github.com barra aprenderIT barra contenedores 101 Nashur. Aquí nosotros tenemos un repo. En este repo tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Nosotros vamos a utilizar una de estas aplicaciones. Fíjense que tenemos una frontend, un API in memory, una aplicación web MVC, una aplicación que tiene una API que le pega un SQL. Tenemos diferentes tipos de cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es clonarnos este repo. Fíjense que hago un git clone. Lo único que tengo instalado es git en este momento. De hecho, si yo hago un dir, aquí yo tengo contenedores, el directorio contenedores 101 en Azure. Y aquí dentro, dentro de mi máquina local, ya tengo todos los mismos archivos que antes les mostraba que estaban accesibles a través de este repo. Bien. Ahora bien. Nosotros cuando clonamos este repo, les comenté que teníamos diferentes tipos de aplicaciones. Vamos a entrar a una de esas aplicaciones. Vamos a venir acá. Vamos a hacer, vamos a navegar hasta la aplicación que es MVC web. Entonces, lo siguiente. Yo, dentro de MVC web, sigo navegando dentro del directorio. Y aquí lo que tenemos son los archivos de mi aplicación. Aquí tengo el ccproj, que es el archivo justamente de proyecto. Por otro lado, tengo dos archivos Dockerfile, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a venir por acá. Vamos a hacer algo rapidongo. Lo vamos a crear desde cero. Esto está clonado en BMAdminContenedores101, MVC. Estos dos archivitos que tenemos aquí, los vamos a volar. Ya vienen con el repo, pero aquí los vamos a volar. Como les decía antes, yo aquí tengo una aplicación, .NET. No tengo instalado el SDK en la máquina virtual de Windows Server. Y lo que quiero hacer es compilar esta aplicación. Y lo que quiero hacer es ejecutarla. Es decir, que esté ejecutado y yo que la pueda acceder a través de un endpoint. Lo que vamos a hacer aquí es empezar a trabajar con un Dockerfile. Justamente. Vamos a hacer, en este caso vamos a generar un new item. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un new item. Un new item va a ser un nombre de un archivo que se va a llamar Dockerfile. Lo podría hacer con botón derecho new file, ¿no? Es un archivo Dockerfile que no tiene extensión. El item type, es decir, el tipo de elemento que estoy creando, es un file. Básicamente, lo que acabo de hacer es generar de cero un Dockerfile. Fíjense que esto se me generó a las 3 y 59 pm UTC. Sí, no, bueno, la zona horaria que tengo acá no sé cuál es. Pero es el horario de mi servidor. Lo que vamos a hacer aquí es abrir este Dockerfile. Lo puedo abrir con un blog de notas. Es un archivo de texto. Recuerden que habíamos dicho en la introducción teórica que es un archivo de texto, finalmente. Lo que vamos a estar haciendo es dándole instrucciones a este Dockerfile. Fíjense que lo primero que estoy haciendo aquí, en la explicación paso a paso, en la primera parte, es este primer grupo de líneas, este primer grupo de dos líneas. Vamos a agrandar el archivo. Lo que hace, ¿sí? Primero indica una imagen base sobre la que vamos a trabajar en lo que en el futuro va a ser nuestro contenedor. Si el sistema local no tiene esta imagen, recuerden que nosotros habíamos aquí, vamos a hacer un clear, y nosotros listamos las imágenes y nosotros comparamos el nombre de las imágenes, nosotros no tenemos la imagen de mcr.microsoft.com barra .net barra sdk con el tag 5.0. No lo tenemos en nuestro sistema operativo. Por lo cual, si el sistema operativo no lo tiene, lo que va a hacer es automáticamente obtenerla, descargar la imagen, ¿sí? Y lo que hace luego la segunda línea es cambiar el directorio de trabajo. Es decir, se va a alojar en un directorio de trabajo que sea src. Luego, tenemos este otro grupo de comandos. Primero, una vez que nosotros tenemos la imagen base con el sdk de .net, lo que vamos a hacer es ejecutar un .net restore. Básicamente, la primera parte copia todos los archivos al directorio de trabajo. El copy, asterisco, punto, ccproj y demás. Y lo segundo que hace este Dockerfile es finalmente hacer un restore, recuperar todos los paquetes nugget y recuperar todo lo necesario para que mi aplicación luego, ¿sí? pueda ser compilada. Aquí tenemos el tercer grupo de de archivos. En este caso, lo que se va a hacer es se van a copiar archivos desde ese project en el directorio, que en este caso es barra app, ¿sí? Y lo que vamos a hacer después es hacer una publicación. Vamos a ejecutar un run .net publish para que finalmente tengamos, ¿sí? Una compilación de nuestra app que recuerden que yo no tengo el SDK instalado en mi máquina, sino que estoy descargando una imagen de Docker con el SDK de .NET, ¿sí? Por lo cual, se van a obtener todas las dependencias y luego lo que se va a hacer es buildear, ¿sí? nuestro proyecto. Ahora, una vez que se buildió, nosotros le vamos a indicar a través de estas líneas de comando, estas líneas de instrucciones de nuestro Dockerfile, es que se publique nuestra aplicación con una configuración de release, por eso le indicamos que el target sea release, y una ruta de salida, esta ruta de salida es el directorio auto. Si todo, si todo, si todo salió bien, vamos a la tercera parte, que es generar la imagen final, recuerden las capas de todo lo que estamos haciendo. Lo primero que hicimos fue descargarnos el SDK con .NET 5. ¿Para qué? Para buildear el proyecto. Una vez que lo buildeamos, publicamos estos archivos en un directorio de trabajo, y por último, dado que nuestra aplicación es .NET, vamos a especificar una imagen que no contenga el SDK porque pesa mucho, nosotros queremos que la imagen final pese lo menos posible. Entonces, en vez de ir a buscar una imagen con el SDK 5.0, vamos a buscar una imagen que solamente tenga el runtime de .NET. ¿Sí? Lo que hacemos después es copiar todos los archivos del directorio de salida anterior a nuestro contenedor final, es decir, de nuestro contenedor anterior temporal a nuestro contenedor final, se copian todos los binarios ya en este sentido para que luego el contenedor final tenga la aplicación compilada. Y por último, le identifico el entry point. El entry point nos va a permitir que nuestra aplicación se levante. ¿Sí? Vamos a probar todo esto específicamente. Nosotros el Docker file que acabamos de grabar lo tenemos en el mismo directorio donde en este momento tenemos el cursor. ¿Sí? Nosotros para poder hacer un bill con las instrucciones, esperen que vamos a hacer un clear, un bill con las instrucciones de nuestro Docker file que ahora pesa 296 bytes, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el comando docker bill menos t c 101 a que va a ser el nombre de nuestra imagen y un punto para indicarle que el archivo Docker file está en el mismo directorio donde nosotros en este momento estamos trabajando. Cuando ejecute este comando en nuestra máquina virtual en Azure que es un Windows Server with Container, lo primero que va a suceder es se va a ejecutar el paso 1 de 10 de los que están indicados en el Docker file. Se está descargando la imagen de contenedor con el sdkd.net 5 y justamente le estoy dando un nombre que se llama bill guión end o environment de buildeado para que yo lo reconozca. yo hago un Docker images vamos a esperar que se termine de descargar no termino esperen que vamos a achicar esta pantalla así podemos ver las dos cosas juntas. Esperen que se está terminando de descargar y extrayendo es decir se está descargando la imagen y se está generando esta imagen ahí estamos. Y vamos a Docker images ya tengo la nueva imagen descargada en mi Windows Server si vamos a Docker PS menos A para listar todo tenemos por un lado ah no habrán del buffer de esta pantalla tenemos por un lado el primer contenedor que yo había generado antes con la imagen del sistema operativo Windows Pelada que ya se detuvo y aquí tenemos el segundo contenedor que básicamente se está ejecutando hace 7 segundos y básicamente lo que tenemos aquí vamos a vamos a sacarle el menos A así solamente tenemos lo que se está ejecutando fíjense ah ya se dejó de ejecutar bueno a la suerte pero teníamos una imagen que se había generado un contenedor que se había generado con el SDK para finalmente poder compilar nuestros CSPros ¿no? aquí tenemos el step 4 bueno ya paso por el step 2 que es cambiar de work en direct el directorio de trabajo el step número 3 que es copiar todos los archivos al working directory el step 4 que es ejecutar un .NET restore aquí lo que está sucediendo es que noten tengo una nueva imagen tengo una imagen número 5 que pesa 842 megas al igual que el SDK pero que en este momento se está generando si esperamos un poquito más que se termine de generar la imagen la imagen va a pesar un poquito más probablemente que 842 megas quizás 843 vamos a esperar que termine porque lo que está haciendo es tomando como imagen primaria la imagen del SDK y luego lo que está haciendo estamos fíjense aquí tengo la nueva imagen que pesa 1.29 gigas ¿sí? pesa más que la imagen anterior y lo que está haciendo ahora es con todos los archivos que se copiaron dentro buildeándose recuerdan que habíamos dicho que una imagen de contenedor está hecha por capas y cada capa se empieza a generar con la imagen anterior bueno eso es lo que están viendo aquí en pantalla recuerden tengo 2 PowerShell ejecutándose y lo que hago es listar las imágenes bueno en realidad también lo que podría hacer es listar los contenedores que vamos a ver que se ejecutan y se eliminan uno detrás del otro porque todo esto se necesita ejecutar pero fíjense aquí tengo finalmente nuestra imagen generada final que se llama C101A que esta imagen última pesa un total de 389 megas ¿por qué? ¿por qué no pesa 842? ¿o por qué no pesa 1.38? muy simple recuerden que nuestro Dockerfile lo que habíamos hecho lo que habíamos hecho es decirle que primero se descarga una imagen con el SDK que pesa un montón para poder hacer el restore y la compilación pero luego cuando tengo mis archivos compilados de este proyecto .NET no utilizo la imagen con el SDK que pesa un montón porque no necesito el SDK yo solamente necesito el runtime de .NET por lo cual la imagen resultante final que tengo de mis imágenes de Docker pesa solamente 389 megas noten que el SDK de .NET 5 pesa 842 y el runtime de .NET 5 pesa 348 megas 348 más mi aplicación que debe pesar unos 40 megas aproximadamente 41 megas hace el peso total de la imagen final que es de 389 de este modo utilizando contenedores en una máquina virtual en Azure yo no tuve que instalar el SDK de .NET y lo único que hice lo único que hice fue ejecutar un Docker build con las instrucciones de mi Docker file y yo aquí listo las imágenes tengo la imagen que quería que es 101A que es el nombre que le puse yo en el menos T 101A y lo único que me queda por hacer ahora si quiero ejecutar esta aplicación es hacer un Docker run menos D de detach recuerden que el menos D era para que no se ejecute de manera interactiva sostenida sino más bien ejecuto creo el contenedor con la imagen base C101A y hago que se desatache que siga ejecutándose en segundo plano menos P 5080 significa que el puerto de entrada y el puerto de salida interno de nuestro contenedor es voy a entrar a través del 5000 hacia el puerto 80 y le voy a poner un nombre a mi contenedor ya no voy a dejar que Docker le ponga el nombre que se le antoja sino que vamos a ponerle un nombre que se llame myapp1 y vamos a decirle que la imagen base que quiero tomar es la C101A que tengo aquí arriba y que fue la que se generó gracias a nuestro Dockerfile cuando esto lo ejecuto se me da el identificador único de mi contenedor y si yo hago un Docker ese para listar los que se están ejecutando aquí tengo mi Docker y mi contenedor ejecutándose que lo puedo acceder a través del 5000 de hecho si yo lo que hago ahora vengo aquí y entro por un localhost a través del no sé que escribí mal entro a mi localhost a través del puerto 5000 fíjense que yo aquí tengo mi aplicación web ejecutándose en un contenedor en una máquina virtual con una imagen de Windows Server 2019 with containers donde no tuve que instalar nada solo git es lo único que tuve que hacer y de hecho esta aplicación me indica dónde se está ejecutando y recuerden que esto es un contenedor es un espacio aislado donde la aplicación cree que está solita en mi sistema operativo porque los contenedores son una forma de virtualización de sistema operativo y de hecho noten que utilizo un montón de componentes de mi sistema operativo todas estas variables que ustedes ven aquí de mi aplicación en realidad fíjense el user profile es say user container user y el user name que yo supuestamente estoy utilizando para este contenedor dentro de mi sistema operativo es container user pero si yo trato de acceder a este directorio desde mi sistema operativo host en realidad no existe ¿por qué no existe? porque es una es una construcción virtual de mi contenedor mi contenedor cree que está escribiendo con un usuario que se llame container user y en un directorio que se llama container user esta es la magia de contenedores en una máquina virtual yo aquí podría ejecutar todas las veces que quiera todas las veces que quiera un nuevo por ejemplo contenedor perdón podría crear un nuevo contenedor bueno porque estoy mapeando los mismos puertos medio básico todo esto ahí tenemos bueno tengo myapp2 vamos de vuelta vamos a cambiar el puerto vamos a cambiar el nombre de mi aplicación bien fíjense yo aquí tengo dos contenedores ejecutándose uno por el puerto 5000 de entrada y otro por el puerto 5002 ambos ambas aplicaciones redireccionan el puerto 80 del propio contenedor siempre es el puerto 80 por detrás yo podría estar cambiando esto a través de de docker file tengo dos aplicaciones distintas y si yo ingreso a mi segunda aplicación que es el puerto 5003 creo y voy a la misma ruta que es environment variable era 5003 bueno no no importa pero es si ingreso vamos a ver que realmente las variables son distintas son propias para el contenedor de vuelta el contenedor vuelve a creer vuelve a creer que está absolutamente solito si por concepto yo lo que quiero que se queden es con el concepto en la experiencia van a tener el paso a paso para concretar esto pero siempre los contenedores piensan que están solitos en el sistema operativo yo acá tengo dos contenedores ejecutándose en segundo plano porque a los dos los detaché puedo generar puedo generar los contenedores que quiera con las imágenes que yo quiera lo bueno de todo esto es que cuando estamos trabajando en nuestra propia máquina virtual no necesitamos instalar absolutamente nada yo me descargué el código fuente seguí las instrucciones del docker file que acabamos de configurar igual a todo se está ejecutando bien 5200 gracias cristian vamos para acá vamos para aquí aquí vamos a las variables gracias gente y fíjense lo siguiente yo de vuelta estoy creyendo que estoy utilizando un username que se llama container user y estoy trabajando con un directorio que es el user profile que es cuser container user ahora los dos contenedores no se ven entre sí no ven sus archivos es un entorno completamente aislado y las imágenes con las cuales generé el contenedor son inmutables si yo quisiera hacer un cambio en la aplicación tengo que volver a generar una nueva imagen ¿sí? bien en este caso que se debe ejecutar esos contenedores no se detengan luego ejecutarlos porque está desatachado Wesley o sea yo lo que hice va ¿por qué? primero porque hay una aplicación web por detrás ¿sí? hay una aplicación web que no tiene una finalización yo cuando imagínate lo siguiente la primera imagen cuando yo creé un contenedor en base a la imagen de Windows Server lo que hice fue decir ejecutame Windows Server y Windows Server lo que hizo fue me mostró el C2 puntos y ya está ya finalizó la ejecución ya me mostró el prompt en cambio aquí estamos hablando de una aplicación web que se ejecuta a través de un puerto específico que es el protocolo HTTP por lo cual la aplicación puede ejecutarse en segundo plano básicamente es eso y acordate que aquí en el en el Dockerfile de vuelta yo la voy a abrir con un blog de notas finalmente yo le estoy ejecutando el comando el comando es .NET con el nombre de la DLL que finalmente estoy ejecutando .NET estoy utilizando el runtime de .NET para decir bueno ejecuta esto .NET tanto que es el nombre de la DLL y eso hace que se pueda seguir ejecutando en segundo plano es una aplicación web no sé si te respondí Wesley después indicanos si te respondí y la última pregunta sin ejecutarnos porque no me sirve ejecutar una aplicación web en modo interactivo para qué me quiero quedar con la consola interactiva si es una aplicación web es lo mismo que en un servidor web yo quiera estar con el usuario logueado donde se está ejecutando en mi IIS mi aplicación para qué yo cierro sesión total los usuarios tienen que entrar en segundo plano no me sirve de nada ejecutarlo de una manera interactiva ¿sí? bien entonces si nosotros nosotros aquí lo que descubrimos es cómo podemos trabajar en forma local en una máquina virtual con contenedores utilizando una imagen de Windows Server que se llama Windows Server 2019 with Container nosotros podemos generar todas las máquinas virtuales que querramos y realmente podríamos ejecutar contenedores de manera productiva con el cuidado obviamente de que adelante le tengo que poner una capa de protección algún proxy digo no puedo exponer directamente porque es medio peligroso ahora vamos a ver las últimas dos experiencias cómo podemos trabajar primero para que las imágenes de contenedor ya no estén de manera local porque si yo quiero reutilizar en diferentes nodos de otros Windows Server la imagen de contenedor que generé recién C101A no puedo porque está local en una máquina es muy complejo lo tengo que compartir tengo que compartir cosas de nuestra máquina virtual que no queremos para eso existen los registros de contenedores los container registries así como existe Docker Hub por si lo escucharon nombrar que es un registro público también podemos tener en Azure nuestro propio registro para contenedores nuestra propia registry y esto nos permite alojar imágenes dentro pero vamos a descubrir que así como trabajamos con comandos de Docker y con un Docker File en nuestro sistema operativo Windows Server también podríamos hacerlo en un servicio que se conoce como ACR Azure Container Registry donde ni siquiera tenemos que instalar nada en una máquina local lo podemos hacer todo absolutamente todo directamente desde Azure esto es lo maravilloso esto es lo lindo que podemos hacer en ese sentido entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a crear un registro con Azure Container Registry vamos a clonar un repo usando Git que va a ser el mismo repo que hicimos recién vamos a hacer un build directamente desde el Cloud Shell de Azure demostrando que no tenemos que instalar nada en nuestra máquina vamos a pushar la imagen a nuestro Azure Container Registry y vamos a comprobar que la imagen está super 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 ok Pablo sí antes de pasar a ese tema cerrar con una pregunta de Eduardo dice en caso de que se apague el servidor ¿se iniciará de forma automática? bien me imagino el contenedor el contenedor sí a ver para arrancar ¿no? si el servidor se apaga o si detengo el contenedor todo lo que tenía dentro del contenedor queda solamente lo que está dentro de la imagen si yo reinicio el equipo los contenedores no vuelven a iniciarse tengan en cuenta si detengo antes el contenedor los contenedores no vuelven a iniciarse y además lo que acabamos de mostrar es una manera muy arcaica de gestionar contenedores ¿puedo hacerlo igual? sí ¿puedo ejecutar commandlets al inicio del servidor como servicio para que se levanten los contenedores que realmente necesito que se levanten? sí lo puedo hacer lo que pasa es que es una manera muy arcaica lo que mostramos de gestionar hay mecanismos un poquito más eficientes para gestionar el ciclo de vida de nuestros contenedores por ejemplo utilizando docker server yo lo que les mostré aquí en mi windows server es la mínima expresión de los comandos de docker porque ni siquiera tengo docker desktop lo que pasa que docker desktop no lo puedo instalar en mi windows server porque docker desktop se tiene que instalar en un windows desktop en un windows 10 windows 11 por lo cual eduardo la respuesta es si lo querés tener ejecutando de una manera seria continuada y con control de cuáles son los contenedores que se inician al principio del servidor hay que comprar docker server hay que instalarlo en mi windows server y de ahí voy a poder gestionar de manera mejor mis contenedores ok eduardo gracias Pablo por favor bien vamos a a hacer a hacer esta experiencia desde el cloud shell y desde el portal de Azure fíjense que aquí nosotros vamos a trabajar sobre una suscripción que se llama visual studio enterprise lo que aquí vamos a hacer estoy trabajando con power shell vamos a cambiar a bash vamos a cambiar a Azure cli específicamente si bien lo puedo ejecutar también desde power shell no hay ningún problema pero vamos a cambiar a Azure cli vamos a ver en qué suscripción estamos trabajando si fíjense que aquí yo tengo como activa la suscripción que se llama tech times si nosotros en este caso queremos trabajar sobre otra suscripción porque es la de visual studio entonces vamos a hacer un set vamos a poner bueno vamos a el subscription id que es 88 EA 260B F912 podría no poner todo pero vamos a poner todo 2BB 616 7457 E 8 vamos a comprobar que ahora estamos trabajando acá estamos la suscripción predeterminada es la de visual studio enterprise que es la misma que la que tengo aquí en forma gráfica lo que vamos a hacer aquí es generar un Azure container registry lo vamos a hacer por línea de comandos por una cuestión de mostrar cómo podemos trabajar con línea de comandos nosotros vamos a guardar primero la primera variable vamos a nosotros tenemos aquí un 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 que se llama vamos a pegarlo c101a exp1rg la guardamos en una variable vamos a guardar otra variable que es location name vamos a crear todos estos recursos en s us y y aquí lo que lo que vamos a hacer si directamente es guardar como variable el nombre de mi Azure container registry que ya vamos a a mostrar específicamente cómo luce si qué es específicamente aquí en acrname nosotros le podemos poner el nombre que querramos si por ejemplo it de aprender it c101a c101acr vamos a poner por ejemplo este nombre y luego lo que vamos a hacer es generar un Azure container registry con el comando bazeta acr create vamos a indicar que el resource group lo extraiga de la variable rgname así no lo tengo que tipiar en este momento vamos a indicar que el nombre de mi acr lo genere dentro de lo extraiga dentro de la variable acrname y vamos a indicar un sku que es el sku premium ahora vamos a ver que se trata esto de los sku en nuestro Azure container registry esto lo que va a ejecutar es la creación de un Azure container registry fíjense que aquí si yo ingreso vamos a chicar un poquito esto vamos a esperar que termine se acaba de terminar de crear mi Azure container registry si yo actualizo aquí ya tengo el container registry recién creado noten lo siguiente cuando ingreso al container registry lo que me voy a encontrar es la posibilidad de tener un espacio con 500 gigas que tengo usado 00 gigas para poder alojar mis imágenes en donde en los repositorios pero por el momento no tengo ningún repositorio de hecho cuando entro a la parte de repositorios no tengo absolutamente nada bien vamos a nuestra a nuestra línea de de comandos si específicamente vamos para aquí bueno yo aquí fíjense lo siguiente yo lo que podría hacer es hacer un git clone si yo en este momento lo que podría hacer si quisiera es clonar si aquí en la raíz de mi clou shell si la misma url que antes les había comentado es decir fíjense yo aquí tengo acceso a mi github yo lo que podría hacer es un git clone esto me va a dar error porque ya lo tengo clonado si específicamente pero fíjense clou shell ya tiene git preinstalado es decir yo no tengo que hacer nada ya puedo trabajar con git de hecho puedo hacer un git status en este caso yo debería en que vamos a entrar al al directorio clonado si fíjense que realmente cuando clono un repositorio directamente desde algún git server y navego a través de mi clou shell yo me encuentro con que puedo empezar a trabajar como si estuviese en una máquina local pero recuerden que yo acá estoy en un navegador web estoy conectado a Azure a través del clou shell y trabajando en mi suscripción que se llama visual studio enterprise por lo cual primero puedo clonar repositorios lo mismo que hice en mi sistema operativo windows server exactamente lo mismo si yo sigo navegando si las carpetas fíjense que puedo entrar al mismo proyecto en el que estaba antes esperen que voy a ver que tengo dentro vamos a hacer un c 101 a que vamos acá a mbc web fíjense estoy navegando los mismos directorios que hicimos antes para llegar exactamente al mismo lugar que antes noten que yo ya estoy dentro de mi carpeta donde tengo el proyecto el cc pros la carpeta controllers data mi docker file el mismo docker file que tengo aquí en el repositorio fíjense vamos a navegar vamos a navegar github vamos a navegar la carpetita aquí tengo el docker file este docker file también tiene las mismas instrucciones que antes habíamos hecho en nuestro windows server ya está listo ya está preparado ya lo tengo en el repo lo primero que hace es descargarse el sdk hace un restore de mi proyecto tomando la imagen base dentro del build environment copio los archivos de publicación dentro de una carpeta ppout y por último descargo una imagen que ya es el runtime no el sdk de .NET 5 y lo que hago es copiar los archivos compilados que antes había generado y le indico cuál es el entry point que es el .NET c101a nvc web .dll por lo cual tengo lo mismo que antes había hecho en mi máquina virtual pero ahora lo estoy haciendo desde un shell en la nube directamente sin instalar nada en mi máquina local qué debería hacer así como antes hice el docker build qué debería hacer ahora para poder compilar y pujear mi imagen ponerla a disposición específicamente dentro de del Azure Container Registry para dejar la disposición y que ciertos servidores web lo puedan utilizar bueno muy simple abuso del comando azacr ya no docker build sino azacr build le indico con qué registry quiero trabajar que ese registry es el que tengo guardado en la variable acr name le indico cómo se va a llamar la imagen que quiero generar c101 a por ejemplo dos puntos versión uno así se va a llamar la imagen con la etiqueta versión uno y le indico que mi docker file está en el mismo directorio donde estoy trabajando con el puntito noten que cuando hago esto empiezo a ver por pantalla la salida qué está pasando por detrás es lo mismo que habíamos visto exactamente lo mismo que habíamos visto en mi sistema operativo windows server en mi máquina virtual jazz pero en vez de hacerlo en una máquina virtual lo estoy haciendo directamente en la nube en utilizando el tool set de azule container registry que me permite específicamente buildear imágenes crearlas y pusharlas automáticamente y dejarlas a disposición noten que aquí sí señor mientras mientras se va bajando y todo una pregunta de parte de anderson rangel cuando creamos este registry es privado para registry públicos tenemos opción 1 docker hub tenemos también otros servicios públicos pero mi Azure container registry aquí aquí estoy en el overview es de uso privado puedo tener claves de acceso para poder ingresar sí por un lado tengo access claves de acceso yo aquí tengo el nombre de mi registro el login server y puedo habilitar el admin user que lo que me genera es el username que se llama igual a mi registry y dos contraseñas que ojo esto no se tiene lo que estoy haciendo aquí de compartirlo en forma pública no se tiene que hacer igual ahora lo vamos a destruir y si llego a perder el entorno administrativo de esto puedo regenerar alguna de las claves para poder tener segurización ok listo gracias Pablo excelente bien fíjense que aquí me está haciendo el .net restore fíjense aquí está bajando la imagen del servidor de mcr .microsoft.com barra .net barra sdk se está bajando .net sdk 5 paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 lo mismo gente lo mismo que habíamos tenido aquí bueno perdí seguramente acá le hice un clear del directorio pero lo mismo que habíamos tenido en nuestro Windows Server exactamente lo mismo aquí va por el paso 4 la diferencia es que yo lo estoy haciendo todo directamente desde la nube estoy trabajando con contenedores con docker files con docker específicamente desde Azure Container Registry es muy pero muy cómodo muy ágil está buenísimo para hacer experiencias y lo mejor ahora vamos a ver qué vamos a hacer con la imagen que estamos puyando porque la magia de todo esto es mostrarles cómo podemos trabajar con jazz cómo podemos trabajar con paz utilizando un servicio 100% de nube y qué es lo que podemos hacer después con esa imagen dentro de nuestra propia suscripción eso es lo lindo recuerden que aquí en la parte de repositorios ya tengo aquí creado un repositorio C101A ya tengo el tag asignado versión 1 y aquí se está puyando como yo no le indiqué una plataforma por default la plataforma que me tomó es Linux yo podría indicar al Azure Container Registry que quiero buildearlo tomando una imagen base de Windows pero como no le indiqué nada en mi Dockerfile y .NET 5 es 100% compatible con Linux bueno básicamente lo que hace por default es generarme una imagen compatible con Linux esto significa que si yo genero un servicio web sobre Windows y trato de montar la imagen me va a tirar un error de hecho ahora inclusive lo podemos hasta ver lo podemos comprobar bien va por paso 7 8 listo termino ya tenemos nuestra imagen subida a nuestro registro de hecho noten que ya tenemos ocupado 0.09 gigabytes esto significa que ya tenemos dentro de nuestro repositorio aquí la imagen espectacular y aquí tenemos el tag versión 1 donde tenemos toda la historia todas las especificaciones pero noten que aquí cuando se actualizó por última vez fue 1.36pm GMT-3 en la Argentina en este momento es la 1.37 aquí tenemos el identificador único aquí tenemos el sistema operativo y aquí tenemos la ejecución en los logs de ejecución justamente que dieron origen al push de mi imagen dentro de este registro bien 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 que más le podemos mostrar aquí ya le mostré los access key fíjense lo que hice aquí no habilité los access key para mi repositorio que es lo que vamos a hacer ahora vamos a abrirlo en otra solapa vamos a utilizar estas imágenes para implementarla en dos servicios en Azure Container Instance y en App Service vamos a utilizar eso para para montarlo dentro de nuestro resource group vamos a generar un servicio que se llama Container Instance de Microsoft es la manera más fácil de trabajar con contenedores que tenemos nosotros con Container Instance generamos instancias de contenedores si bien también tiene una opción de instancias dobles o de backbone nosotros vamos a ver la manera más fácil esto es un servicio web un servicio web que se factura por segundo Azure Container Instance es una manera muy simple de iniciar es una manera muy simple como la que hicimos en Windows Server fíjense que le podemos poner un nombre por ejemplo AIT de AprenderIT C101A web tejimos una región por ejemplo es US y aquí nos dice bueno ¿de dónde querés sacar las imágenes? de Quick Start Images que estas son imágenes pre-hechas que tiene un Hello World queremos sacarla de un Docker Hub Water Registry o queremos sacarla de nuestro Azure Container Registry pero que aquí no le di acceso administrativo para que el servicio de Azure pueda acceder por lo cual nosotros lo que vamos a ir es por el camino más largo que nosotros tendríamos que tener en cualquier nube vamos a decirle que queremos una imagen de Docker Hub u otra Registry pero esta Registry no es pública es privada ¿cuál es el Login Server? muy simple el que tengo aquí ¿cuál es el Username? muy simple el que tengo aquí del acceso administrativo ¿y cuál es el Password? muy simple cualquiera de estos dos me pregunta si la imagen va a ser Linux o Windows ya sabemos que va a ser Linux no obstante luego podemos probar qué pasa cuando le pongo Windows que explota por los aires me dice no mira tu imagen no está preparada para el sistema operativo host ¿puedo elegir la cantidad de virtual CPUs y la cantidad de memoria a asignar? le voy a dejar lo estándar puedo elegir si le quiero agregar aceleración de gráficos por GPU puedo decirle que este sitio web sea público sea privado o no tenga acceso no tenga acceso a redes nosotros le vamos a decir público porque si no no puedo no puedo de ninguna manera darlo de alta ¿no? específicamente lo mismo podría haber hecho crear una instancia de contenedor por línea de comando yo ahora lo estoy haciendo de forma de en interfaz gráfica y noten lo siguiente elijo que el puerto sea el puerto 80 por el protocolo TCP para el acceso en avanzado no tengo ningún tipo de variable de entorno para asignarle en este caso no hay nada que le tenga que hacer es una aplicación muy muy simple vamos para atrás ¿qué me mandé? ah perdón pequeño detalle no le indiqué cuál es el nombre de la imagen el nombre de la imagen justamente es C101A dos puntos versión uno entonces aquí aquí lo que lo que nosotros le vamos a a indicar ¿sí? el nombre de la imagen es el nombre del repo vamos a venir acá vamos a venir aquí ¿no tienes que cambiar el image source? ¿cómo? ¿perdó? no, no, no no vamos a entrar por container registry ¿por qué? porque no tengo si yo entro por container registry y lo vuelvo a mostrar tengo que dar acceso administrativo de servicio de Azure para que me lea y me levante los container registry si yo entro por otro registro y le digo que es un registro privado yo puedo acceder a través de las configuraciones que dimos de alta a través de ¿cómo se llama? de las configuraciones de acceso administrativo esto es lo que nos sirve lo quiero mostrar así porque esto nos permite levantar la imagen desde cualquier lugar específicamente porque recuerden que yo aquí tengo un login server tengo un usuario y tengo una clave que puedo levantar desde cualquier nube inclusive desde la de Azure la manera de levantar un container registry directo lo vamos a mostrar ahora con App Service pero aquí lo que vamos a hacer es levantar como si fuese un repositorio privado un registro privado que yo tengo en algún otro lugar lo que pasa es que lo tengo en Azure ahora sí vamos a hacer un review and create se hacen todas las comprobaciones ahora sí todas las comprobaciones me dan ok estoy accediendo a este a este login server estoy levantando esta imagen con este usuario y con la contraseña que le puse le damos un click en create esperamos muy poquitos segundos y lo que terminamos haciendo es lo mismo que habíamos hecho antes en el Windows Server que era un docker run lo que estamos haciendo aquí es generando un servicio que es Azure Container Instance y luego estamos yendo a buscar la imagen que recién generamos ¿sí? por ahí Jesús nos dice que creo que te equivocaste de suscripción no, no, estoy en la misma estoy en la misma les muestro estoy en la misma fíjense que yo aquí venimos para acá mira tenés razón la red de suscripción sí, sí, sí bien ahí no vas a tener cuidado en su contabilidad bien, bien, mira ahí sí, estoy en otra suscripción mejor aún estoy pudiendo acceder a un registro desde una suscripción a otra lo que pasa el entorno de seguridad es el mismo todas estas suscripciones que estoy mostrando están bajo el mismo directorio pero está muy bien no, no me había percatado que le había chingado de suscripción pero igualmente el acceso es administrativo lo hago a través de los access key y del admin user así que puedo saltearme de suscripción sin problemas ahora vamos a crear el app service desde la otra ¿sí? bien esperamos poquitos segundos muy poquitos segundos si quieren podemos ir a ver los detalles de la operación y demás bien se acaba de crear el container instant el container instant es un modo de paz que me permite configurar imágenes esta imagen la está levantando desde el container registry que acabo de levantar recién fíjense que ya está en estado running y si quiero acceder accedo desde la dirección IP fíjense aquí se las paso si quiero acceder levanto mi servicio web y lo que nos vamos a encontrar es la misma página la misma página que mostramos en Windows Server y si vamos a variables noten que ahora cree que está en un sistema operativo Windows ¿por qué? porque se compiló porque se compiló para Linux aquí están todas las variables de entorno de hecho fíjense que desde aquí bueno cuál es la versión de la fábrica el nodo de la fábrica cuál es la versión de .NET que está utilizando cuál es el endpoint o las URLs específicamente cuál es el path que estoy cuáles son los paths o cuál es el path que estoy utilizando cuál es el hostname de este host que es un Sandbot host bla 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 y aquí tengo mi aplicación corriendo que es una aplicación que se le pone un nombre por ejemplo Pablo y Loreto y el website que le pongo es latinonet.online y lo que hace básicamente esto es generar una miniatura del sitio web y un clic para ir al sitio la aplicación no es para nada novedosa pero noten lo siguiente qué fácil que fue generar una imagen buildear buildear la imagen generarla pusharla a un registro y tomarla desde un servicio web acá lo que vamos a hacer es movernos de suscripción vamos a levantar la imagen desde otro de los servicios que permite contenerización en Azure que es Azure App Service vamos a hacer lo mismo vamos a App Service vamos a generar un web app no un App Service porque si no tardamos más bueno este buscador del marketplace levantamos una web app aquí desde create le damos un nombre por ejemplo AIT 101A web vamos a ponerle el mismo nombre que antes vamos a decirle que es un contenedor de Docker y la imagen del sistema operativo es Linux ya sabemos que está compilada para Linux fíjense que siempre me preguntan qué sistema operativo porque la imagen es dependiente el contenedor es dependiente del sistema operativo aquí tenemos un plan de Linux que se me va a generar automáticamente qué ventaja es la de utilizar Linux por sobre Windows muy simple en Linux yo puedo ir un plan B1 a un plan B1 y puedo utilizar contenedorización en cambio en Windows si o si tengo que ir un plan premium que es bastante caro en Azure con Azure App Service puedo utilizar contenedores en Linux por 12 dólares mientras que en Windows si quiero utilizar contenedores tengo que arrancar por un plan de creo que 69 70 dólares por lo cual tengo un gasto adicional de casi 52 57 dólares que me estoy ahorrando si utilizo imágenes de Linux ténganlo en cuenta bien aquí de vuelta puedo utilizar bueno en este caso no estoy utilizando Docker Compose sino single container lo mismo puedo utilizar un private registry y ponerle el nombre el server URL el usuario la contraseña la imagen y el tag y el startup command en el caso que se necesite o aquí vamos a mostrar esto puedo ir directamente Azure Container Registry noten esto esto es un tema de acceso vamos para atrás esperen 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 estoy en Visual Studio Enterprise se los muestro estoy en Visual Studio Enterprise estoy en el mismo Resolve Group mismo Resolve Group donde antes C101A experiencia 1 RG C101A experiencia 1 RG estoy desde el mismo Resolve Group mismo entorno de seguridad tengan en cuenta lo único que por una cuestión de permisos de aislamiento de permisos que tengo en el entorno de seguridad con mi usuario no puedo acceder al registro me dice que no hay que no hay Azure Container Registry en esta suscripción si yo hago algunos truquitos de irme a un plan premium y de cambiar algunas cuestiones de permiso yo podría acceder no es el target de esta sesión hacer eso no nos interesa hacer eso por eso vamos a entrar a un registro privado donde lo mismo de vuelta yo aquí puedo poner los datos de mi registry vamos a ir a la parte de Axis Key Server URL Login Contraseña Image and Tag recuerden que creo que era C101A a ver a ver a ver sí dos puntos versión 1 yo podría indicarle todo esto podría seguir configurando si es que lo tengo disponible las opciones de monitoreo agregarle tags y demás cuestiones hago un review a create y ya es anecdótico aquí lo que puedo estar lanzando pero fíjense que desde App Service yo podría levantar imágenes de contenedor que estén disponibles en algún registry en este caso tengo mi propio registry mi propio registry que está disponible en Microsoft Azure a través de un servicio específico de Microsoft Azure esto es muy simple muy simple de utilizar y hemos recorrido los dos métodos de entrega fundamentales y us con una máquina virtual utilizando una imagen Windows Server 2019 with containers y por otro lado hemos utilizado servicios PASS Azure Container Registry no solamente para alojar mis imágenes sino para hacer el build a través del Dockerfile por otro lado hemos utilizado Azure Container Instance que es la manera más fácil que tenemos de comenzar con contenedores en Azure es muy fácil y también tenemos Azure App Service que finalmente con App Service lo que aquí podemos hacer es utilizar contenedores imágenes de Docker que estén en un registro privado noten lo siguiente nosotros aquí tenemos noten que aquí ocurrió algo me toma el container registry directamente porque le di el acceso administrativo pero me sigue dando el error de que no tengo registros disponibles en la suscripción bla 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 es de vuelta esto es para tratar en otro y en el curso está detallado todas estas cositas vamos a ver si podemos mostrar la aplicación funcionando a ver si ya levanta si no levanta no importa pero es la idea es mostrarles que esto está funcional completamente vamos a ver a ver si me levantas tienen un plan básico en un plan B1 bien 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 desde deployment center yo tengo acceso a ver las settings y desde donde estoy levantando mi contenedor si tenganlo en cuenta es compatible con GitHub Action es compatible con Azure Pipeline sin ningún tipo de problemas a ver a ver a ver si lo podemos mostrar siempre tarda la primera vez ahí estamos aquí tenemos nuestra misma aplicación funcionando con las variables específicamente aquí tengo probablemente más variables porque se levantan del config de nuestro app service y de hecho si nosotros vamos a la configuración de nuestro app service y vamos específicamente vamos a esperar que cargue y vamos específicamente aquí a la parte de application settings noten vamos a mostrar todos los valores noten que aquí yo tengo el password de la registry el servidor el username etcétera etcétera todas las variables de entorno que necesite estas variables de entorno son las que toma finalmente nuestro app service para poder entender e inclusive podríamos implementar dentro del deployment center despliegue continuo para que cualquier cambio en nuestro registry se notifique fíjense que ahora sí tengo acceso administrativo se notifique específicamente fíjense si yo habilito continuous deployment esto lo que va a hacer es pushar un cambio en nuestro Azure container registry para decir que cada vez que haya un cambio en la imagen en nuestro Azure container registry mande una notificación al app service venimos acá el web hook se genera un nuevo web hook y esto lo que hace es decir bueno el app service está suscripto a cualquier actualización que suceda en este repo cuando la imagen se modifica voy a a través del mecanismo de web hook voy a mandar una notificación a nuestro app service y nuestro app service va a poder venir a buscar la imagen nueva y desplegarla en forma continua mientras vamos cerrando y pasamos al juego Jorge no sé si hay preguntas que quieras comentar dice Juan Bosco en términos de costo para una web app que conviene más un container instance o un app service y todo depende el container instance primero es limitado en la manera de escalamiento no se puede escalar básicamente pero es una forma muy rápida de levantar nuestra aplicación y como se factura por segundo yo detengo el container instance si lo detengo ah donde está ah no el container instance lo había generado en la otra suscripción que había hecho el IVA a ver espero creo que estaba en tech times vamos a buscarlo vamos a container instance si yo detengo se factura por segundo es muy barato en cambio un app service yo no puedo se cobra todo el mes en un app service este es un modelo de cobro serverless el de container instance el de app service no por lo cual es más barato container instance pero ojo porque container instance para un entorno productivo bueno es complicado bueno acá ahora no me está arrancando no sé por qué pero debe ser porque lo detuve se está transicionando en el estado no se detuvo el todo qué más Víctor Villa pregunta cómo puedo tener dos o más contenedores en un mismo recurso de ACI podés tener dos contenedores utilizando una funcionalidad específica de container instance que se llama container groups en container groups vos fíjate que en containers podés tener más de uno tenés que utilizar si o si un docker compose es solamente compatible con linux Azure Container Instant compatible con linux te permite indicar un docker compose y ese docker compose pueden tener un container group ese container group se suele utilizar por ejemplo con un contenedor principal que se expone a internet y el de atrás que levanta logs del otro es la única funcionalidad que está permitida si yo necesito tener más de un contenedor tengo que levantar vamos a app service en este caso si no es que no vamos a AKS acá no estamos tocando el tema de AKS pero si utilizamos app service es un poquito más fácil porque en el mismo app service plan puedo levantar diferentes web apps y cada web app puede estar asociada a un contenedor y cada contenedor lo puedo escalar en mi web app vamos a mostrarlo desde el escalamiento vertical y horizontal ¿se entendió? que nos ayude Víctor que tiene más preguntas ¿cómo funciona por detrás un web hook? muy simple el Azure Container Registry lo que hace es cuando se genere una acción notifica a a URLs esperen que vamos a mostrar por acá puedo hacer escalap del app service plan entonces en este caso si tengo más de una web app todas las web apps van a escalar dependiendo del plan que tenga puedo escalar o no puedo hacer un escalap y un escalout escalout es agregar instancias en este caso puedo agregar hasta 3 instancias por el tipo de plan B1 y con respecto a tu pregunta vamos para acá muy simple en el web hook yo lo que tengo indicado lo tengo por acá la configuración yo tengo una URL la que tengo que notificar esa URL es de app service entonces lo que hace el web hook es decir genero una notificación cuando hay alguna actividad realizada o algún cambio eso es la esencia de los web hook no hay mucha ciencia para tengo acciones asociadas que puedo tener pero en este caso es una acción de notificación y de push cada que sucede algo se manda invocar ese URL exacto pero lo hace el container registry no es que el container no es que el app service se está escuchando a cada rato para ver qué pasa el app service se pone a disposición cuando reciba por esa URL una notificación sabe que tiene que ir a buscar una nueva imagen correcto Jorge Pérez además de mandarte saludos desde UY Uruguay no sé pregunta consultas para armar las imágenes para armar las imágenes las apps de escritorio es free entonces lo que se cobra es la arquitectura en server o nube creo que va por el lado creo que va por el lado de que Docker lo puedes instalar en tu máquina y es gratis pero ya cuando te vas a un entorno de producción donde es un servidor entonces ya tiene costo el Docker el framework de Docker claro primero Docker no es gratis Docker desktop de uso personal si lo es Docker desktop en una empresa hay algunas consideraciones de licenciamiento no recuerdo creo que si eran empresas muy chiquitas de menos de de 50 personas es gratis pero si la empresa tiene más de algo no pueden comprar Docker personal para instalar en los desktop no es gratuito ojo con eso que están violando licenciamiento Docker no es gratis salvo para uso personal y en desktop perfecto o sea es como es como el Visual Studio Community ¿no? exactamente Visual Studio Community en forma personal y mientras no cobras por tus trabajos lo usas ahora del momento en que cobras por un trabajo cobras a un cliente por horas ya no estás violando licenciamiento después ya quedará en cada uno respetarlo o no pero ojo con eso y para uso personal es gratuito ya nos dice que sí que gracias por último Víctor Villa pregunte ¿existe Cold Star en una en un container instance? ¿existe qué cosa? Cold Star eh iniciar en frío eh ¿sabes que no lo sé? te lo te debo esa respuesta ok igual igual si nos exigenes un poco más la idea entonces está bien ya no hay más preguntas honestamente Víctor no lo sé creo que se refiere a lo del Azure Function cuando hay Cold Star y utilizamos Durable Functions Jorge para que no haya arranque en frío yo tampoco entiendo muy bien a qué se refiere no si es application initialization y demás en container instance siempre está a disposición la aplicación siempre está a disposición en app service vos podés configurar a ver no sé si será esto en container instance siempre está disponible no tiene que inicializar ahora en app service esperen un cachito en app service hay una parte de configuración que depende el plan depende el plan está al guayson no sé si estarás preguntando esto pero tenés al guayson on y off si a esto es como la demora de la primera vez sí Víctor es esto en app service lo podés configurar en container instance no tenés demoras o por lo menos eso dice el servicio ok ya está listo Pablo quieres pasar a la dinámica no veo más preguntas por ahí espectacular sí vamos a pasar a la dinámica lo primero que le decimos es lo siguiente en esta dinámica lo que vamos a esperen que voy a adelantar la ppt esto ya lo hicimos la dinámica es muy simple primero las personas que quieran participar del juego tienen que ingresar en el siguiente formulario que acabo de pasar a través de el chat de cono sur este formulario va a solicitar un nickname ese nickname traten de que sea único por ejemplo no sé Pablo Di Loreto 1981 o algo similar o Pablo 1981 un correo electrónico para poder contactarlos para los primeros días y después un feedback de qué les pareció la charla del 0 al 10 este mismo nickname el mismo el mismo nickname es el que ustedes tienen que utilizar en el juego que ahora les voy a pasar en Cajut pero si no me llenan los datos antes no tenemos manera de identificar qué nickname es cada uno y darle la dirección de correo electrónico en forma pública en el chat es un tanto incómodo para todos por lo cual en este sentido lo que les pedimos es que por favor completen el formulario el formulario si vamos a dar un poquitito mientras no sé si hay más preguntas hay una pregunta sí de Jorge Pérez lo mismo de licenciamiento si tu empresa es chica menos de 50 personas pero quien compra tu producto o servicio es grande 50 personas ahí se rompe el tema de licencias me refiero que es el cliente el que se refiere con quien compra ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? perdón tú tienes estás en una compañía Algebra es de menos de 50 personas y el cliente es Coca-Cola más de 50 personas ¿quién es el que tiene que comprar la licencia? ¿Algebra o Coca-Cola? no, no, no si Algebra bien, bien ya lo entendí si Algebra le brinda servicios por ejemplo a Coca-Cola si Algebra es una empresa de consultoría es Algebra es el que tiene que comprar inicialmente las licencias porque tiene a los desarrolladores ¿se entiende a lo que voy? finalmente es Algebra el que tiene que comprar ahora si Coca-Cola tiene sus empleados que sus empleados tienen el entorno de virtualización o el entorno de Docker instaladas en sus computadoras o el acuerdo con Algebra en este caso es que les da la licencia Coca-Cola por poner un ejemplo para seguir con el mismo ejemplo en ese caso el que lo tiene que comprar es Coca-Cola no sé si me hago entender con esto que les comento así si fui claro la pregunta creo que la respuesta va por quien está desarrollando ¿no? si es Algebra quien está desarrollando entonces es Algebra si Coca-Cola a su vez va a darle soporte una vez que Algebra termine su proyecto entonces Coca-Cola tendrá que obtener las licencias ¿lo voy bien? si si esto no quita de que no haya acuerdos entre las empresas pero más allá de eso si digo es correcto es correcto esto que comentas ahora habrá que comentarlo ya es una aplicación comercial habrá que ver las letras chiquitas y demás no por el hecho que sean menos 50 personas en la compañía va a ser gratis ¿no? también hay cuestiones de facturación hay muchas otras situaciones más cuando ya vas a entrar en un modelo comercial hay que fijarse bien y cada uno de los puntos de de los servicios que estamos utilizando exactamente exactamente es correcto lo que comentas bien ¿cómo venimos en el chat con la carga? ya todos los que van a participar ya han cargado su nickname en ese formulario porque ahora tienen que reutilizar el mismo nickname no se no se olviden de que tienen que reutilizar el mismo nickname para la experiencia que vamos a estar haciendo pero la forma de reconocerlos y de poder hacerles llegar el voucher para el curso es esa ¿sí? más que todo tengan digo pongan el mismo por favor se los pido ¿estamos ok? pasamos la URL del juego recuerda tenemos un poco de retraso y Pablo es máster en hacer este tipo de ejercicios en Cajut por favor tengan paciencia en Cajut se va me imagino Pablo vas a utilizar la dinámica de siempre vas a poner la pregunta vas a esperar algunos segundos incluso minutos o algo por el estilo para lanzar la pregunta en Cajut por favor pongan mucha atención en Cajut en su sección de respuestas recuerden que no van a ver la pregunta en Cajut ya la debieron haber visto en la transmisión cuando Pablo les quede presentar sí no en realidad ahora mejoró esa parte les va a aparecer en los dispositivos de los usuarios la pregunta y la respuesta ah no hace rato que no la he utilizado ok eso venimos mejorando venimos mejorando 626-9687 ahí tenemos el el game pin url lo ven en pantalla game pin súmense si quieren participar se sortean se sortean no los primeros 10 tienen acceso a un curso que acá los vamos a mostrar vamos a mostrar así de paso van a tener acceso al curso de contenedores 101 en Azure es un curso que tiene un certificado de Microsoft y de aprender IT es un curso que se evalúa actualmente en 150 dólares tienen 3 meses de acceso por este curso individual y el certificado les va a quedar una vez que lo obtienen les va a quedar hay evaluaciones hay cuises que se que se toman en este curso y además de experiencias prácticas es un total de un curso de 8 horas Pablo el día de hoy vas a estar regalando 10 licencias pero los que no alcanzan tienen acceso a este curso si quieren a través de la web interesante lo que Pablo está generando con estos cursos son tuyos ¿verdad? Pablito si perfecto si si en co colaboración con Microsoft bien bueno estamos arrancamos ya somos 15 16 esperamos alguien más y si no quieren jugar por los por las licencias pueden igualmente poner cualquier nickname digo pueden jugar si quieren son 5 preguntas muy sencillas pero acá la velocidad es 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 bueno cuando ustedes digan chicos les damos 30 segunditos más y porque estoy poniendo yo voy a entrar no a ver que muy bien son preguntas si 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 se prestó atención son muy simples las preguntas ya estoy yo por ahí yo creo que ya vamos empezando vas a entrar para el toro ya estoy por ahí también para jugar perfecto pues vamos Pablo está bien bueno bloqueamos gente bloqueamos el game pin para que nadie más pueda pueda entrar así que te voy a poner en mí porque creo está tu ok ok si está lloviendo un poquito y vamos a arrancar cinco preguntas muy simples gente se viene la primera single select es una forma de virtualización del sistema operativo a qué se refiere esto máquinas virtuales contenedores hyper v docker es una forma de virtualización del sistema operativo a qué se refiere esta pregunta hablamos de máquinas virtuales hablamos de contenedores hablamos de hyper v hablamos de docker de qué hablamos hay que responder rápido y bien de esa manera van a sumar más puntos bien recuerden la virtualización del sistema operativo es una característica de contenedores las máquinas virtuales es virtualización de hardware en donde podemos instalar sistemas operativos virtuales pero lo que se virtualiza es el hardware en máquinas virtuales contenedores es la respuesta hyper v es una manera de virtualizar el hardware gente recuerden que nos permite generar máquinas virtuales y docker no es responsable de virtualizar nada recuerden que esto lo dijimos en la parte teórica docker es un tool set es un grupo de herramientas para gestionar contenedores e imágenes vamos a ver el podio cómo viene muy bien al yae christian sheffer lp ruben flores aac los primeros 10 las primeras 10 personas tienen un voucher que les va a llegar por correo electrónico al formulario siempre y cuando coincida el nickname con el formulario que llenaron por favor vamos a la siguiente a responder rápido gente el click lo tienen que hacer rápido otro quiz single select es una forma de virtualización del hardware lo acabamos de decir esto es velocidad absoluta del click gente que si mejoró mucho la experiencia así de que ya vean la pregunta si si mejoró muchísimo la verdad que mejoró muchísimo que preparamos para el netconf es muy buena si obvio está a disposición como siempre gracias bien hay algunas personas que respondieron igualmente mal estaba bien estaba bien pero hablamos de máquinas virtuales en nuestra charla en la charla de hoy aclaramos que la forma de virtualización del hardware son máquinas virtuales hyperv también nos permite virtualizar el hardware pero en la charla de hoy en la introducción teórica para los primeros que estuvieron desde el principio aclaramos esto por eso había que dar toda la charla ayúdame a entender Pablito tal vez ayuda hiperv hiperv es la plataforma que te permite manejar máquinas virtuales exactamente es hipervisor el hipervisor es hiperv justamente y bueno y docker no es responsable de la virtualización bien tenemos aquí a los a los cinco primeros cambió un poquito el podio así que vamos a la siguiente pregunta las próximas dos que se vienen es verdadero o falso van a tener solamente dos opciones o true o false vamos rápido gente verdadero o falso en un contenedor los componentes compartidos con el sistema operativo host se pueden sobreescribir en un contenedor esto se puede hacer yo puedo sobreescribir componentes compartidos del sistema operativo desde el contenedor esto lo aclaramos también lo aclaramos en la intro teórica la respuesta es falso no se pueden sobreescribir recuerden además que la imagen del contenedor es inmutable y todo lo que hagamos desaparece una vez que el contenedor se apaga no se pueden sobreescribir componentes compartidos recuerden eso bueno acá tenemos un cambio en los 5 primeros recuerden que los primeros 10 tienen igualmente premio otra pregunta verdadero o falso estén atentos verdadero o falso un contenedor puede acceder directamente y a través del sistema operativo host a los archivos de otro contenedor esto es verdadero o es falso también lo aclaramos está truculenta la pregunta pero bueno está truculenta en realidad un contenedor puede acceder a los archivos de otro a través del sistema operativo host esto es un rotundo no es falso violaríamos el principio de aislamiento de los contenedores no podemos correcto ahora una preguntita acá Pablo disculpa Jorge con respecto a Docker Compose por medio de Docker Compose podemos acceder si verdad pregunto porque desconozco un poco pues con Docker Compose nunca se pueden acceder archivos de un contenedor a otro nunca no desde el file system no desde el sistema operativo host correcto nunca no se confundan en la creación de imágenes por capas porque ahí sí cuando estoy generando la segunda capa tomo la imagen anterior y obviamente cuando tomo la imagen anterior para generar la nueva imagen accedo pero eso no es un contenedor eso es una imagen correcto ahora también se pueden publicar servicios que son accesibles como el HTML perdón eso sí o un servicio de archivos me imagino sin lugar a dudas podría publicar un file server pero es a través del servicio no no directamente ese es el truco ¿se nos congeló Jorge? no directamente parece que se había congelado un momento ahí está no se no se escucha el último pero creo que lo que dijiste es no directamente no puedo acceder a través del file correcto bueno gente la última la última pregunta les va a permitir duplicar puntos es decir si contestan rápido y contestan bien esta pregunta duplica puntos pero es un tanto más compleja es un tanto más compleja ¿por qué? porque es de selección múltiple la lanzamos y la pregunta dice es multi select y duplica puntos la pregunta dice ¿quién es el responsable de la virtualización del sistema operativo? esto lo dijimos Windows como sistema operativo Docker como herramienta Kubernetes como herramienta o Linux como sistema operativo es selección múltiple gente no hay una sola respuesta correcta hay dos respuestas correctas tienen que seleccionarlas y pegarles a la K esta pregunta duplica puntaje ¿quién es el responsable de la virtualización del sistema operativo? esto lo aclaramos cuando dijimos de que no era Docker por supuesto no es Kubernetes es Windows y Linux son los responsables los que brindan la capacidad de virtualización del sistema operativo no la herramienta la herramienta se usa de esa funcionalidad para gestionar imágenes y gestionar contenedores bien ¿cómo estuvo? genial genial estuvo bien fíjate que me confundí en las dos primeras y me voy a tener que repasar un poquito de eso me confundí un poco y sí al menos nueve personas quizás pueden haber respondido bien a esta pregunta vamos a ver cómo quedó el podio vamos a primero a felicitar a los tres primeros o a las tres primeras personas tercer lugar que tiene un voucher para el curso AAC 1983 segundo lugar PAC y primer lugar muy bien Jorge Levy Jorge Levy vamos a ver esperen que vamos a repasar ahora vamos a mostrar todos perdón en ese sentido la licencia no va para mí ahí se ha partido el número dos ¿ok? eso mismo yo voy a agregar como vos quieras como vos quieras sí 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 igualmente Pablo es para para la comunidad así que sí tranquilo tú eres PAC09 ¿verdad? es correcto oh LatinoNet en el top 3 bien vamos a entrar al reporte completo y esperen que acá vamos a ir chequeando a ver si tenemos a todo vamos a decir realmente en vivo quiénes son al menos por nombre los que ganaron esperen que esto es todo en vivo tengo que estar entrando al formulario tengo que revisar la respuesta y vamos comparando entonces dijimos que ni Jorge ni Pastor van a ser ganadores vamos a ver quiénes son los ganadores AAC 1983 a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver si lo tenemos acá está AAC 1983 perfecto Ale Constantino Bosco por ahí manda saludos Ale que grande vamos a Bosco vamos a ver si lo tenemos Juan Bosco debe ser estuvo muy muy atento haciendo preguntas hola amigo estoy abriendo ahí el Excel que me da acceso completo y de manera mucho más cómoda bien sí Bosco perfecto tenemos el contacto C. Sheffer tenemos el contacto Ale ya también 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 a ver para qué no lo estoy viendo acá está no me parece que no lo tenemos a Alza no Alza no lo tenemos registrado se pierde una le iba a decir que lo podía llenar ahorita pero pues no cualquier persona pudiera llenar cualquier persona lo puede llenar lo tenemos es cierto es cierto a Rubén lo tenemos a Adder lo tenemos a Sam Jota lo tenemos y como hay uno dos tres posiciones más que quedaron libres el once el dos y el trece también W Mesa lo tenemos José Carlos lo tenemos no José Carlos Martínez lo tenemos exactamente bien ahí y vamos a ver si tenemos a Jorge Pérez Uy lo tenemos así que de las trece personas salvo eh salvo salvo quien habíamos dicho Rubén era que no estaba no era Jota Castro creo o Al Chey si menos Jota menos Jaca no Jaca está sabes que es José Carlos Martínez será no no sé eres tú José Carlos por aquí pone una carita no sé vamos a hacer esto los primeros trece que están registrados menos Jorge menos Pastor si entraron once van once y si entraron diez van diez pero hasta Jorge Pérez Uy es el límite felicitaciones a todos si fíjense lo que es la velocidad acá un 40% de preguntas válidas pero respondió más rápido Jaca así que así que los primeros trece si quieren hacer captura de pantalla para después eh eh tener la corroboración pero bueno lo vemos de publicarlo a través de Latino quienes son los ganadores después Jorge Pastor si les parece ya lo tengo Pablo sí genial bueno gente se extendió un poquito pero espero que se hayan divertido estuvo genial Pablo la charla la dinámica muchas felicidades para que estuvo genial todo un rockstar acá pregunta Alejandro Constantino cómo serán los cursos no los cursos son eh asincrónicos a través de un sistema de aprendizaje y recordarles este curso es accesible para la gente que no obtuvo la licencia que Pablo nos regaló es accesible a través de la misma página ya con costo eh Pablo es quien está generando este contenido ya nos decía en en colaboración con Microsoft todo lo que venga de parte de Pablo va a ser excelente súper recomendable entonces este que se den una vuelta por allá muchas gracias creo que es todo por ahora Pablo realmente agradecemos muchísimo tu colaboración eh la tercera colaboración que tenemos física porque sabemos que Pablo siempre ha estado ahí apoyando a a Latino Net siempre siempre estaremos agradecidos contigo y otra vez con Cono Sur pero en especial contigo Pablo yo yo tengo un un especial cariño a lo que has hecho por por esta comunidad y por mí y te lo te lo agradezco de corazón pastor algo más que quieras agregar igualmente iba a recalcar chicos que en Cono Sur hay un diplomado muy bueno verdad para sacar el AZ 900 no se olviden de eso el contenido está por allí nos sirvió mucho a nosotros a Jorge a mí a Lautaro los tres sacamos la certificación y van a ver que el material todo el contenido que Pablo genera es buenísimo así que arriba a darle Pablo ¿quieres hablar rapidísimo de la iniciativa de Yo Quiero Programar o lo dejamos para nosotros? Les paso la URL Yo Quiero Programar es una iniciativa puntualmente que habilita son seis diplomados acá si quieren acceder ah acá ahí estamos si quieren acceder Yo Quiero Programar es una iniciativa que se lanza el 9 de noviembre puntualmente permite para personas que se quieren incorporar en el mundo del desarrollo de soluciones hacerlo a través de seis diplomados los primeros tres se lanzan a partir del 9 de noviembre ya tenemos más de 5.000 personas inscriptas y tenemos un target cercano a las 10.000 personas así que cada persona va a tener un espacio de hosting propio cada persona va a tener una base de datos en la nube cada persona va a tener un espacio de almacenamiento para poder publicar sus experiencias los diplomados son seis está todo explicado en la página HTML y CSS en nivel básico fundamentos de programación Javascript nivel básico y la parte 2 que va a lanzarse en enero es programación básica en Sillar fundamentos de base de datos fundamentos de DevOps señor Jorge Levy es uno de los instructores que nos va a estar acompañando es gratuito completamente gratuito y los esperamos súmense ahí tienen la URL y espero que les sirva y si en el caso de que ya sepan programar pero quieren ajustar algún tipo de conocimientos los conocimientos son base no son conocimientos avanzados al menos en estos seis diplomados y el objetivo es que cada vez más personas que quieran desarrollarse en el mundo de TI en el mundo de la programación lo puedan hacer y no solamente programación fíjense que vemos marcos ágiles DevOps bases de datos vemos de todo yo platicarles si bien el perfil de la gente que nos acompaña el día de hoy por haber visto containers y demás muchos de estos conceptos ya los conocemos todos tenemos un conocido que nos ha preguntado oye cómo puedo aprender a programar por favor compartan este este diplomado a esas personas les va a ayudar muchísimo yo ya estoy enrolando a mi hijo a ver por ejemplo ese tipo de situaciones ayuden ayuden a conocer a compartir esta información por eso era importante presentarlo excelente sin más Pablo Pastor nos despedimos agradecemos mucho que nos hayan acompañado en otro sábado más próximo sábado los esperamos recuerdas cuál es el tema a mí se me perdió Pastor no no lo tengo en la semana se los presentamos súmense a las redes y ahí lo van a poder saber ese es el ah mira nos faltó este Lautaro que diario está haciendo presión en súmense a las redes de de LatinoNet les voy a poner rápidamente la página web donde pueden encontrar toda la información muy fácil latinonet.online ahí pueden encontrar toda la información todas las redes sociales que estamos utilizando y donde pueden enterarse de los próximos eventos excelente muchas gracias Pablo muchas gracias Pastor si no tienen más que agregar nos despedimos nos despedimos chicos que tengan un excelente fin de semana muchas gracias Pablo nuevamente bye bye chau Gracias.